Así comienza el partido de Valencia a VCF Radio. Valencia abans del debut en la Lliga, el próximo domingo a Mestalla, a las 9 de la noche contra el Llevant. Un partido este contra el Cartagena, donde el Valencia ha de continuar reafirmando esas buenas sensaciones de esta pretemporada. Recordemos invicto en los tres partidos, en las dos victorias, davant el Villarreal y del Castelló. L'empat davant el Llevant, solo un gol encaixado en tres partidos. Y hay dignidad que reafirmar todo eso, y sobre todo las ideas, el estilo de choquebol. Javi Gracia, de cara a que el equipo arribe el mejor posible a ese debut en la Lliga. Y sobre todo, el que vol, el técnico navarrés de este Nou Valencia, que siga un equipo competitivo, trabajador, per damunt de todo. Y ya tenemos el once titular confirmado. Atención, porque no hay novedades. Cambio de sistema, va a jugar en tres centrales, en principio un 3-5-2, pero les novedades hoy van a ser el retor de Condovia, de Cherisev y de Diacaví. Ya recuperadas de las sus respectivas lesiones y de Isida, hoy van a ser titulares en el once del Valencia. Y así te lo anemos a contar, en VCF Media Radio, de Nou vas a poder vore este partid en exclusiva, ver la app y la web del Valencia. Como Aixinas Poubore, todos los partidos del Valencia de esta pretemporada. Hoy también, ya conectados, ya en directo, en la app y en la web del Valencia. Y con el show inconfundible, VCF Media Radio, 92.6 de la FM, para el área metropolitana de Valencia y para la comarca de la Sapor, en Sapor Radio. Nuestros compañeros, 87.6 en todo el equipo. VCF Media Radio, preparada, al contrao técnico José Manuel Reina. Hoy, micrófono alambri para Víctor Barea. En los comentarios de Ricardo Arias y servidor que es parla. Ya estén a punto, ya estén preparados. Víctor Barea, muy buena vesprada. ¿Qué tal, Roby? Buena vesprada, buenas tardes. Listos para afrontar este cuarto partido de pretemporada del Valencia Club de Fútbol. Ya con los nuestros sobre el terreno de juego del Antonio Pucha, desde la Ciudad Deportiva de Paterna, para medirnos al Cartagena. Y lo decías, novedades en el once, novedades en el equipo que presenta Javi Gracia en la jornada de hoy. Por vez primera, se enfundan la equipación del Valencia Club de Fútbol en esta pretemporada. Hombres como Joffrey Kondovia, Mukhtar Diakaví y Denis Serisev. Además, con cambio de sistema incluido. Tres centrales es la opción escogida hoy por el técnico del Valencia Club de Fútbol. Un once formado por Chaumen Portería. Con Jason y Denis Serisev en principio en los costados. Dos paulistas Diakaví Mangala en el eje defensivo. Con Kondovia, El Pulpo, en el centro del campo junto a Vicente Esquerdo. Por delante de Yoskang Inli y arriba Manu Vallejo, Maxi Gómez. Es el once escogido por el técnico del Valencia Club de Fútbol para medirnos a partir de las 7 de la tarde. Aún ascendido a la Liga Smart Bank, como es el Cartagena, que también está ya realizando ejercicios de calentamiento en un impecable estado del terreno de juego en este Antonio Pucháez de la Ciudad Deportiva de Paterna. Buen día y mis novetas, ¿quién se ha contado? Víctor Barea. Primer que rescambio de sistema. Había vengut jugando Javi Gracia en un 4-4-2. Uy, también en un 3-5-2. Y sobre todo, el retor de las novetas de Joffrey Kondovia, de Denis Serisev y de Muntar Diakaví. Recuerden también, pues, Les Baixens, que encara hace el Valencia. El jugadores internacionales. Está gallada en la selección española, que el otro día va a ser l'herói. En vicegol que va a marcar durante el empat de España davant Alemania. Vas en la selección de Dinamarca. Geles en Portugal, Tiles en Holanda. Y recordemos, es lesionados Carlos Soler, Gameiro, Lato, Piccini y Thierry Correia. Y hoy en los comentarios, un de nuestros comentaristas, embaixador, Don Ricardo Arias. ¿Qué tal, Richard? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues, anemos a ver. Hoy, pues, es la última prueba, es el último asaig. Lo que digo, el Valencia invicta en esta pretemporada. Bones sensaciones. Y el que es trata es de llegar al mejor posible. A esta partida antes del Levant, que será el debut en la Lliga. El próximo domingo, a las 9 de la noche, en el Estalle de Mestalla. Ahora ya lo comentamos. Comentan, pero bueno, de momento, una novedad. Wui Bore, un 3-5-2. Había venido Joan del Míster, un 4-4-2. Wui, sembla que decida, un 3-5-2. Es novedoso y sorprendente, ¿no? Y, bueno, la verdad es que no es de extrañar, porque a tan pocos días del inicio de la temporada, lógicamente, las pruebas ya quedan muy poquitos días para que las pruebas se puedan realizar, o pruebas diferentes que puedan realizar. Y, lógicamente, hoy es un partido adecuado como para probar cosas diferentes. Y estoy contigo, estoy contigo, porque, bueno, ya se van recuperando los jugadores, van apareciendo otra vez. Se le va dando, de alguna manera, una forma que, aun a pesar del sistema que se utiliza hoy, pues, lógicamente, todos sabremos cómo va a funcionar este equipo, ¿no? Y con los jugadores que va a funcionar. Y, bueno, siempre es de alegrar, ¿no? Que aparezca Condovia, que aparezca Echerichet, otra vez que vuelva Paulista, que esté... Bueno, yo me alegro, ¿no? Según van apareciendo los jugadores, lógicamente, vas pensando de otra manera a cómo va a afrontar ese primer partido con el debate. Evidentemente, pues, bueno, hoy es este once, que para mí, ya digo, el ferebore, pues, como estén, vechendia, fente y descalzamiento a Condovia, a Denis Echerichet, a Diacaví, han en recuperantes efectivos, en cara niña, ya digo, que les sonáis. Carlos Soler, yo creo que tenemos buenas noticias, Carlos Soler, la próxima semana ya se va a incorporar al centraments. Gameiro, Lato, Pizzini, Tierri, Tierri, Correia, y a la espera también del fichetes, que al final arribaran, arribaran, pues, bueno, en ese central, en ese mid-centre que vol, que vol el Valencia. Y, bueno, pues, de momento, lo que ni a Chúa, que se sol dir, y en Asov, pues, tendrá que ganar preparante el míster, el de partida, o ante el Levant, del próximo domingo, Richard, ¿eh? Sí, a ver, yo me imagino que el míster estará alerta de todos los movimientos, de todas las necesidades, de todo el trabajo que están realizando los jugadores que tiene ahora más a mano, pero, lógicamente, la mente la tendrá puesta en ese comienzo del primer partido el domingo que viene contra el Levante. ¿Cuáles serán las novedades de Akía? Pues, uno no lo puede saber, ¿no? Lógico, hay movimientos, hay interés, está claro que, bueno, que el míster, tanto el míster como el club, están ejerciendo todo el trabajo necesario para poder llevar a cabo todas estas operaciones, y, bueno, de momento nos tenemos que conformar con, vamos a ver cómo funciona el equipo, vamos a ver cómo responde el equipo y, sobre todo, qué imagen da, ¿no? Yo creo que, bueno, a pesar de que el Cartagena es un equipo recién ascendido a segunda división, pero creo que es un buen rival para ver realmente cómo están los nuestros. De momento, ya dic, el equipo ofreed bones sensaciones en estos tres partidos que porten de pretemporada. Will Ultim está invicta en esas dos victorias. La semana pasada en el Finatra Arena davant del Villarreal, el primer partido así, davant del Castelló, el empate davant del Villarreal, buenas sensaciones porque el equipo al menos ofreed... es competitivo, juega el que juega, lo da todo en el terreno de choque, y después la idea, el que vol, Javi Gracia, lo vean también en estos partidos, ¿no? el estar ordenado en el terreno de choque, el de pensar bien, no más un gol en tres partidos, Ricardo, esa presión alta buscando el fallo del rival, las transiciones rápidas, eso lo hemos visto, lo veamos. Digamos, el equipo titular que va a jugar davant del Villarreal, que al final va a remontar el partit en el doble de Maxi Gómez, guanyant el Valencia 2 a 1, y después en el joven, en el més joven, en el canterans, en el de l'academia, también el pal davant del llevante. Juguet y Juguet, el que vola el míster es treball, es que siga un equipo solidario, y es competir. Sí, entrega, entrega, entrega sobre todo, mucha solidaridad, trabajo en equipo, a mí, te tengo que decir una cosa, a mí no me sorprendió lo de Villarreal, ganarle al Villarreal, bueno, porque además son partidos de pretemporada, que hay quien los valora mucho más que otros, pero con nosotros, dado el momento por el que estamos, lógicamente, lo valora mucho más, ¿no?, por el funcionamiento del grupo y sobre todo, porque los resultados, cuando un grupo se inicia de alguna manera muy nueva, con mucha gente nueva, lógicamente siempre vienen viendo buenos resultados, ¿no? Pero lo que me sorprendió, sí que fue la imagen que dio el equipo contra el Levante, a pesar de quedar 0-0, sí que, sí que, de alguna manera se resaltó todas estas virtudes que tú estás reafirmando en el grupo, ¿no? El trabajo solidario, la presión alta, no dieron un balón por perdido, las luchas y las disputas, con el contrario, eran continuas y nadie giró la cara, a pesar de que había mucha gente joven. Yo creo que, bueno, se está consiguiendo poquito a poquito lo que tiene el Villarreal, que falta quizás a lo mejor, o se echa de menos a lo mejor, crear más ocasiones de gol y tener la posibilidad de darle algún premio a ese trabajo que están haciendo de una manera ejemplar, pues sí, pero bueno, eso se irá consiguiendo pues con los minutos y con los partidos. Bueno, y Víctor, vale, mientras tanto, estén vechendo el escalfament del Valencia, el que ha investigado también pues conectaje a la APA, a la web del Valencia, y a Dic, vos haremos oferir en exclusiva este partido por la APA y por la web, ahí ya estén teniendo pues imágenes del rival, del Carzacena, también tienen de seguida imágenes del Valencia, pero bueno, Ixet 3-2-2-9-2, Víctor. Sí, es la primera vez que utiliza este sistema Javi Gracia después de los tres primeros partidos de pretemporada que llevamos disputados hasta el momento, esa variante que introduce el técnico del Valencia en la jornada de hoy con esas novedades de las que venimos hablando, una de ellas precisamente en el centro de la defensa, por vez primera ya ha recuperado de su lesión, tras entrenar lo veníamos contando en los últimos días con normalidad, Mukhtar Diakabi, que va a estar junto a Gaby Paulista y Eliakim Mangalá, muchas ganas de ver también a Joffrey Condovia, nos alegra verle sobre el terreno de juego al jugador de la República Centroafricana y Denis Serisev, sobre todo en esa posición que hoy ocupan a priori, tanto el ruso como Jason en el costado diestro, son dos futbolistas que van a hacer muchos metros y que al final pueden resultar clave en un sistema de este tipo, yo creo que es importante esa variedad táctica que pueda presentar esos recursos con los que el Valencia pueda afrontar la temporada y precisamente un partido de esta índole, un amistoso de pretemporada sirve para estas cosas, el equipo que como bien decías está precisamente bajo las órdenes de Juan Soya y de Monar realizando ese calentamiento ahora un círculo de los futbolistas titulares en la jornada de hoy del Valencia Club de Fútbol también viendo a Kang In-Li con esa protección en la rodilla que lleva el futbolista surcoreano tras el percance que tuvo en el primero de los compromisos ya recuperado sumó minutos el otro día también en ese doble enfrentamiento ante Villarreal y Levante Unión Deportiva así que buenas sensaciones por tanto en esta pretemporada por el momento y vamos a ver si hoy también se confirma esa buena imagen de la que estabais hablando y sobre todo yo creo que todo se resume en una palabra competitividad hoy también con el cambio de sistema para afrontar este duelo ante el Cartagena Sí, estamos hablando de esa situación que atraviesa Carlos Soler de la que hemos venido hablando a lo largo de la semana pero la noticia positiva es que ya trabaja que ya está disponible y que por lo tanto a partir de este próximo lunes se va a incorporar a la dinámica de grupo junto con el resto de sus compañeros para afrontar el tramo final de preparación justo a una semana del comienzo del campeonato nacional de liga el futbolista está con muchas ganas como es lógico como es normal lo importante es que ya está aquí en la ciudad deportiva de Paterna que puede comenzar con ese trabajo y ahora pues poco a poco cogiendo el ritmo que llevan de ventaja sus compañeros como es lógico y normal pero es una muy buena noticia el hecho de que a partir del próximo lunes ya podamos ver a Carlos Soler trabajar junto con el resto de sus compañeros es que Richard tiene medio equipo digamos pues titular unos en las sus selecciones y triunfando con José Luis Gallá y a tres pues lesionados Carlos Soler como estén comentando yo creo que a partir del dilluns ya va a ser un mes ya se podrán incorporar los entrenamientos de todos Lato también se espera que apure ya el tranfinal de la seua recuperación Thierry Correa al principio al principio de esta lógicamente se han partido los esfuerzos de alguna manera se han interrumpido los esfuerzos pero quizás a lo mejor la forma física no y eso desde luego pues sigue perjudicando a muchos jugadores y después la sobrecarga de tantos partidos también más la intensidad de los entrenamientos en la pretemporada lógicamente hace lógicamente hace que bueno que aparezcan estas dificultades pero bueno lo bueno es que son gente joven que su estado físico lógicamente pues también es normal que caigan en lesiones de estas pero bueno lo importante es que no sean lesiones duraderas que sean cortas y que pronto porque lógicamente estamos hablando de un jugador como Carlos que Carlos va a ser indispensable y fundamental en el once inicial de Valencia por lo tanto yo creo que no hay que echarle prisas a la recuperación que se recupere bien que se recupere al 100% y que así pues podremos contar con él al 100% de sus posibilidades bueno pues así continuemos en directo en el Antonio Fuchades en la ciudad esportiva de Paterna ya descontantes minutos espera que siguen les sed de la desprada 13 minutos continuemos en ishe escalfamén Víctor Varedes nos tres ahí continúan sobre el terreno de juego los hombres de Javi y Gracia ya situados en esa mitad de terreno donde está realizando ese calentamiento con pases entre los futbolistas del Valencia Club de Fútbol ahí vemos a Denis Edisev una de las novedades en la jornada de hoy ganas también de ver al futbolista ruso en acción hablando de la temperatura es cierto que a diferencia de por ejemplo lo que fue el primer compromiso aquí ante el Club Deportivo Castellón la temperatura es algo más suave pero el sol pega y de lo lindo conforme vayan pasando los minutos de la tarde poco a poco la sombra irá ganando en protagonismo pero también a la hora de afrontar la competición en este inicio en este arranque en las primeras jornadas es un handicap más que hay que añadir y fruto de ello por ejemplo el otro día vimos esa pausa para la hidratación en la jornada de hoy vamos a ver si se produce también está así estipulado como ya sucedía el otro día ante el conjunto albinegro por lo demás continúa el calentamiento la preparación bajo la atenta mirada de Juan Soya que sigue muy de cerca el trabajo como cada prepartido de los suyos encimando a que los jugadoristas del Valencia salgan totalmente enchufados cuando dé comienzo este encuentro como decías a partir de las 7 de la tarde y por supuesto lo estamos viviendo aquí a través de VFF a través de VFF en directo bueno pues ya conectadse todo aquel que buiga a la app a la web del Valencia pero ahora en exclusiva este último partido de la pretemporada del Valencia el cuarto y último partido en directo por la app por la web del Valencia Melso Inconfundible de VFF Media Radio Este Valencia Cartachena un equipo que acaba de puchar a segunda división esta temporada que en los suyos files pues bueno tienen a Nacho Gil el que va a ser jugador del Valencia del Mestalla además va a ser titular la época de Curro titular Uy sí señor titular Uy también que pena ese año Nacho Gil que pena ese año que no subiera al filial el temporadón que hizo Nacho Gil pues ahora en los files del Cartachena un Cartachena quienes cuatro partidos que ha disputado de esta pretemporada todos son derrotes venen de Pedre contra el Llevan Pergueren contra el Tenerife contra el Leganés contra el Villarreal bueno pues es el rival Uy del Valencia el Cartachena tú te durabas récords te refresco la memoria o no vale no, anemore te lo agradezco anemore el año de segunda división Valencia-Cartachena Cartachena-Valencia Ricardo Areva llevar dos partidos Cartachena estaba en segunda pues no me acordaba fíjate se del Jerez del Jerez sí que estaba Guañarem en Mestalla y Guañarem en el Estadio Cartagena pues no me acordaba titular Ricardo Areva en los dos partidos pues no me acordaba sí son tantos partidos Richard si te dijera lo contrario te mentiría de verdad así Guañarem 2-1 en gols de Sixto Casabona y de Quique Sánchez Flores y allá 0-1 gol de Fernando Gómez Colomer vale, vale muy bien me alegro ni de estos partidos te recuerdo no, no, no me acuerdo yo pero yo no me acuerdo ahora sí ahora sí que ahora ya voy refrescando 0-1 Gartagonova gol de Fernando Gómez sé que fuimos a inaugurar el campo de Cartagena fíjate que todavía estaba jugando Arango el antiguo jugador del Valencia Arango y Pepín pero hace muchísimos años mucho antes que cuando jugamos en segunda división sí, sí ahora me acuerdo ahora me acuerdo que fuimos a Cartagena que además lo pasamos fatal sobre todo allí aquí nos costó mucho ganar y allí lo pasamos realmente mal la verdad que fue un año muy duro muy duro muy largo pero al final se va a conseguir el objetivo y bueno pues bueno pues mira aquel Valencia Cartagena Cartagena Valencia uy pues también se va a repetir pero ya di me empreté por así en el Antonio Puchades Yadik en este kick que acaba de Puchar Víctor Barea a la segunda división parlaen de Nacho Gil pero también a ex del Valencia con Kim Araujo Sergio Ayala pero Sergio Ayala cree que está en proceso de recuperación estaba lesionado si estamos hablando de futbolistas que en definitiva han pasado por la academia del Valencia Club de Fútbol por la cantera valencianista y si se encuentra Sergio Ayala en ese proceso de recuperación vemos a Gil sobre el terreno de juego Kim Araujo que también estaba en aquel año al que hacía mención Ricardo Arias de Curro Torres donde el filial valencianista se quedó a un pasito frente al Albacete de lograr el ascenso con aquel tanto que pudo llegar en la segunda mitad y que finalmente no se alcanzó y eso dejó de nuevo en la categoría de bronce al filial valencianista en un desplazamiento masivo también de la afición del Valencia Club de Fútbol así que viejos conocidos efectivamente en el ONTE que presentó hoy el Cartagena aquí en la ciudad deportiva de Paterna el conjunto visitante en la jornada de hoy que ya ha finalizado su calentamiento todavía sigue sobre el terreno del juego ahora con acciones de finalización el Valencia Club de Fútbol bueno pues este enviado pues a Wisminu espera que siguen la sed de la vesprada comience el partido así en el Antonio Puchades el Valencia continúa ahí frente a Scalfame Víctor si ahora con trabajo de finalización como comentábamos buscando pues esas alternativas esas situaciones que se pueden dar a lo largo del encuentro el otro día vimos por ejemplo aquí en este estadio un gol de muy bella factura el conseguido por el Valencia ante el Club Deportivo Castellón con esa jugada trenzada ese fútbol directo de ataque que presentó el conjunto valencianista en la segunda mitad sobre todo y ahora también formando parte de ese calentamiento las finalizaciones en las que está trabajando la plantilla del Valencia Club de Fútbol que en escasos instantes va a dar por finalizado este calentamiento para que a partir de las 7 comience a rodar el balón en este cuarto compromiso de la pretemporada Ricardo Arias el míster Javi Gracia cambia el sistema Finsar habían visto un 4-4-2 en tres partidos que habían visto esta pretemporada contra el Castellón victoria sí un a 0 un gol de Manu Vallejo el 2-1 en la remontada en el doble de Maxi Gómez contra el Villarreal el empat daba ante el Jevant 4-4-2 with 3-2 una variante una variante mes que busca el míster yo creo que es veranar proban cosas diferentes porque en dit que Javi Gracia es un entrenador que allá donde está se ha moldado al que té es flexible en esplantechamentos y sobre todo es un entrenador que aprofita recursos que té él era sabedor cuando va a venir a Valencia de lo que tenía de lo que anaba a tindre y en eso se está moldando y es una prueba más la verdad es que a mí no me me encanta que un entrenador juegue con las mínimas posibilidades o con las máximas posibilidades de las que disponga lógicamente si tú vas a empezar una temporada en casa vas a tener que buscar un sistema por el cual te haga tener mucha más llegada arriba el que juegue con tres centrales y dos laterales mucho más adelantados lógicamente está buscando el juego ofensivo mucho más directo lógico que hoy ponga a Jason y ponga a Cherisev por bandas porque tú vas a jugar el primer partido de liga en casa contra un equipo muy bien armado como el Seth Levante es que hoy por ejemplo no está en lateral en lateral dredge Tierrico Reyes está lesionado Bass está también en Dinamarca la segunda selección es igual y coloca ahí a Jason de un lateral de un carriler yarque por banda derecha y a Cherisev por bandas guerras que a lo mejor también esa baja en el lateral dredge también pues condiciona aparte de que te condiciona las bajas por ausencias lógicamente yo lo que creo es que también es bueno es bueno ir conociendo mucho más a sus jugadores y ir poniendo en práctica cosas que a lo mejor no está habituado a hacer oye pues va a jugar con tres centrales y con dos muy abiertos pues vale fenomenal quizás a lo mejor le otorga al equipo más posibilidades de crear ocasiones de gol ojalá pero vuelvo a repetir creo que lo hace con la sana intención de que el equipo tenga más soltura tenga más llegada tenga más verticalidad y sobre todo que tenga más entradas por banda Víctor pues yo creo que al final lo que comentaba Richard esa situación también que viene marcada por los futbolistas que están disponibles entre internacionales y jugadores lesionados permite que Javi Gracia hoy pueda en esta prueba poner sobre el terreno de juego esa variante en el sistema con la defensa de tres con los dos carrileros en los que incidía yo anteriormente Denis Elishefi y Jason que pueden ser determinantes a la hora de jugar con tres centrales y sobre todo ver cuál es la posición de la que parten y en la que van a pasar más minutos de juego precisamente tanto el ruso como el 23 del conjunto valencianista y a partir de ahí yo creo que muchas ganas de ver a Jofri Condovia sumar esos primeros minutos y me está gustando también el otro día escuchábamos a través de WCF Media a Manu Vallejo el crecimiento que está teniendo el gaditano en esta pretemporada siendo consciente de que es un futbolista que tras su primer año en el Valencia Club de Fútbol tiene esas ganas ese hambre de dar un pasito más dentro del club de Mestalla y yo creo que refleja a las mil maravillas ese trabajo diario del que habla el cuerpo técnico que hay que llevar a cabo durante la semana para luego ofrecer lo mejor de uno mismo sobre el terreno de juego ese para mí es el caso de Manu Vallejo hoy como acompañante de Maxi Gómez y por supuesto también ganas de seguir reviendo en esa posición de media punta a un hombre como Kangin Lee después de ese problema que tuvo en la rodilla partiendo como titular en el primer compromiso de la pretemporada y luego sumando minutos sobre todo en el último de los choques frente al Levante Unión Deportiva así que ganas de ver esa evolución del Valencia Club de Fútbol yo creo que el nivel de competitividad que hemos visto durante los tres primeros compromisos es algo que Javi Gracia mantiene sea un partido oficial o sea un partido amistoso y así se lo exige a sus futbolistas y a partir de ahí ver que el Valencia hoy se mira un rival de categoría inferior pero que sabemos que a estas alturas de pretemporada pues si uno no compite y no está al 100% puede pasarlo mal es la última prueba en principio justo antes del partido frente al Levante Unión Deportiva y yo creo que es un buen examen para que el equipo hoy compita al 100% y ofrezca su mejor versión como hemos visto a lo largo de esta pretemporada y yo afechiría al que está diente Víctor Barea y esos nos propios el de Condovia Diakavich Erizev que hoy pues retorna el gol de Manu Vallejo que está en muchísima ilusión muchísimas ganas con Barra Conecher en esa entrevista a OVCF Media el de Vicente Esquerdo el canterá el jugador de Calp que el otro día davante el Villarreal en compañía de Racic en el doble pivot va a hacer un muy buen partida y jugando de mid-centre la verdad que está dando una imagen muy seria muy esperanzadora la gente está muy contenta con él a él le están saliendo muy bien las cosas pero la verdad es que le están saliendo bien porque la verdad que está trabajando como como un auténtico jabato yo creo que es el máximo exponente de de lo que lo que se pretende en la academia que es crear jugadores de esta índole para bueno para verlos después jugar aquí ¿no? y en cuanto a Manu Vallejo si me permitís yo yo diría que yo soy el primero que me alegro ¿no? por Manu porque es un chaval un chaval muy majo un chaval muy profesional pero no es que solamente le interese a él dar un paso adelante y tenga que dar un paso adelante es que es necesario que lo dé por él y sobre todo por el club porque necesita jugadores delante necesita gente gente nueva que aporte que aporte cosas nuevas Manu yo estoy súper convencido de que es un jugador que va a dar muchas cosas nuevas y lógicamente si cuenta con la confianza del entrenador como lo está contando pues mucho más fácil lo tendrá ¿no? pues van a ser la sed de la vesprada el cartachena que ya está sobre el terreno de choque de la estadia Antonio Puchas así en la ciudad esportiva de Paternas Persors en marcha no me falta el Valencia Víctor buscamos a los nuestros a los jugadores de Javi y Gracia con esa salida como es habitual por el lado opuesto al cual por ejemplo lo ha hecho el cartagena ya ha sucedido el día del club deportivo castellón preparado también en el equipo arbitral en la jornada de hoy por ahí comienzan a aparecer los primeros futbolistas del Valencia Club de Fútbol también con la presencia de esos jugadores lesionados en la grada del Antonio Puchades como puede ser Kevin Gameiro o Thierry Correia y listos para saltar al césped hoy luciendo esa primera equipación del Valencia Club de Fútbol hombres como Esquerdo al que hacíais referencia anteriormente y que también está cojando una gran pretemporada en ese centro del campo equipación rosa en la jornada de hoy para Chaume Domene junto a él está Maxi Gómez así que tan solo queda por saltar al terreno de juego que efectivamente está recibiendo ese último manguerazo el conjunto valencianista poco a poco asomando los jugadores del equipo de Javi Gracia y en breves que va a dar comienzo este cuarto partido de pretemporada es lo único que no he visto el míster ahora y será ahora y será no lo he visto la sede de la desprada en punta si lo vas a poder a través de la app de la web en exclusiva en VCF Media escoltarlo amb el show de VCF Media radio el show y confundible a través del 92.6 de la FM uy tantas de la FM para la comarca de la Sapor pero ya diem uy en exclusiva conecteuse a la app y a la web del Valencia que ya tenéis mucha gente conectada porque tenéis molos amics que ya están enviándonos pues misajes que poqueta poqueta anirem pues Yechint y ahí está ya Víctor Barea el Nostro Valencia con esa equipación con la novedad de las medias negras que tanto me gusta a mí y que al final hace diferente respecto al pasado curso lo que es la primera equipación del Valencia Club de Fútbol saltando al terreno de juego luciendo en la jornada de hoy el brazalete de capitán el guarrameta almenaz Chao Medomene que saluda al equipo arbitral también al rival al capitán del Cartagena los jugadores posando para la fotografía previa los futbolistas del Valencia Club de Fútbol ya sobre el terreno de juego así que todo listo todo preparado para que en breves instantes comienza a rodar el esférico está bonito el equipaje precioso está muy logrado el detallito de las rayas de las medias está muy bonito y ese blau el blau de Sorolla por la izquierda torna el rus Denis Cheriseff una de las 9 touch doble pivota en el centro del camper a treque torna Geoffrey Condovia acompañada pelcántera peldecalp Vicente izquierdo Kang enfrenta y la micha apunta a su corea la davantera Peramanu Vallejo el gadita y el uruguay el charrúa que debe de ser un doble davante el Villarreal Maxi Gómez y per par del cartagena Borja Martínez Mar Martínez en portería en defensa Uri Carlos David Álex Martini Markel Cleandro Cordero Capitá José Ángel Berza Nacho Gil y Vinicius Tanque comienza ya el partita sin el Antonio Puchades Uvasa Poderbore Perú Vcf media a través de la APA a través de la web y a escoltarlo por la radio está jugando y al Valencia toca en la primera pilota Jofri Condovia una de las novetas Uri Arrere Peramu Tardia Cavi Diaca Encurtet Buscant ahí a Denis Cherisev el balón ahí en falta la que le anfeta Manu Vallejo y Ricardo Arias el que di me está claro el 3 sin 2 se ve claramente desde así desde la nuestra posición de comentaristes ahí está Paulista Diaca y Mangalá Sí, sí yo vislumbro eso ¿no? Más o menos si es el dibujo que está presentando el equipo con un movimiento rápido de apoyo de Condovia sobre la salida del balón izquierdo siempre atento y Kanjin pues moviéndose ¿no? con libertad por detrás Bueno, pues ahí está el primer pase de Condovia buscaba a Denis Cherisev estaba en fora de shock estaba en fora de shock Lo que yo tengo ganas también es saber si ya de una vez Jason se destapa como jugador ¿no? Yo creo que es el gran desconocido de esta plantilla con lo buen jugador de fútbol que es pero tiene no sé le veo como retraído lo veo un poquito Va a estar Sedit recordé en la temporada pasada Sí, en el Getafe En el Getafe y ahora pues ha tornado después la Seua sesión así el Valencia va a traer el Cartagena Mar Martínez el porter golpechar la pilota en cámara derecha buscaba en territorio valencianista balón votado a Cherisev la pilota el Rus la Yuña ahí está presiona Manu Vallejo ahí va Algadita el balón que se en va fora y es banda Peral Cartagena Perauri el lateral y con siempre Javi Gracia Víctor Alzat de la Seua banqueta donante instrucciones es la tónica de la Seua desde el primer minuto de partido ahí está de pie Javi Gracia siguiendo la evolución del Valencia Club de Fútbol entre otras cosas ha visto esa primera falta de la que ha sido objeto Manu Vallejo que se dolía del tobillo izquierdo afortunadamente recuperado el 15 del Valencia Club de Fútbol y Javi Gracia muy pendiente sobre todo de los movimientos a nivel defensivo como ahora mismo de su equipo Avaló a Rere hay que aplicar Carlos David el central para el soporte Pera Mar Martínez pilota buscaba en banda izquierda Pera Markel ahí presionaba Jason el Valo ahí que va a recuperar Gaby Paulista ahí está el jugador que esperen que siga pronto Ispa Brasiler de momento encara sense el pasaporte el Valo ahora Rere ve ahí la pilota que ha ficado con Dovia pero el equipo tiene las ideas claves desde el principio es por tem dos minutos y mira el equipo bien colocado ordenado en el terreno de choque sobre todo a mi me gusta porque se reparten el terreno muy bien no ves a nadie junto los ves todos bien colocados siempre mirándose que es importantísimo siempre mirando con la cabeza a ver dónde está el compañero bueno pues ahí está jugante el Valencia es Canguin el que te la pilota Canguin la dice a Pera Kondo ahí está Kondo y a cambiante el show banda izquierda Pera Denis Cherisev controla al Ruz Cherisev busca ante a Manu Vallejo Manu per banda anema vore Manu vol buscar la centrada entraba ahí Denis Cherisev defensa al Cartachena la pilota que la dice pasar Manu y va a ser treta de banda Peral Valencia desde la parte izquierda lo que está claro es que Kondovia es el que va a soportar ejercer la misión esta de pivote defensivo fíjate que es el único que se mantiene defensivamente bueno ahí está ahí está Denis Cherisev el Ruz Arrere pilota Pera Esquerdo ahí está Vicente Esquerdo Arrere Kondovia Kondovia busca ante a Mangalá Mangalá en la pilota busca apertura banda izquierda Pera Cherisev ahí está el Ruz va a centrarla Volfi Karladins el valor que había tocado en el jugador del Cartachena va a ser córner Peral Valencia apretando el Valencia desde el inicio del encuentro con esos movimientos sobre todo haciendo hincapié desde el costado izquierdo donde Denis Cherisev ha tenido ya protagonismo va a sacar ese servicio de esquina Vicente Esquerdo ahí está el de Kalp el canterá Vicente Esquerdo a Traore la treta desde el canto aparta izquierda de la portería que defensa el Cartachena allá va Esquerdo dorsal 26 a la esquena el valor centrado pilota Munt ahí hay Kondovia el valor que va a arribar Kondo Kondovia para Kangin a la hora Kangin el llansament de Kangin y el valor perdón del traveser no se va a pensar ahí a Buscat el llansament de Kangin desde Jun y el valor que se nana perdón del traveser de la portería de Mar Martínez el portero del Cartachena me parece fenomenal que que acabe estas acciones lo más rápidamente posible es un jugador que cuando le das dos metritos y le dejas y le dejas armar la pierna va a tirar seguro no se lo piensa en absoluto de la casa esa situación para Kangin claro en cuanto puede se perfila hacia su pierna izquierda ya vimos a final de temporada como en Mestalla solventó un partido a favor del Valencia con ese tipo de lanzamiento ahora probó Fortuna por arriba por poquito se marchó insiste el Valencia de nuevo ahí está Jason en la pilota Jason que la pencha busca a Maxi Gómez el control de Maxi Islaria hizo manos del charrúa la para con la mano yo creo que se equivoca con la de pierna para controlarla yo creo que debe utilizar se le queda un poquito atrás a la hora de controlar y ahí se ayuda con la mano Maxi Gómez le pilló el colegiado creo que debe utilizar la pierna izquierda a ver a ver RTH recupera muatro la pilota ahí está Maxi Gómez en la micho en la frontal del área busca hasta el llansament el rebuche espera izquierdo izquierdo busca la apertura banda izquierda espera Cherichev Cherichev espera Manu Vallejo Arrena a Travolta izquierdo que retalla el balón Arrena busca hasta Condovia Condovia era Errat ahora ha buscado el pase no lo ha visto ahora Errat Condovia recupera en la pilota pero bueno el equipo sigue a Sarrefete mira que el equipo la pérdida que ha tenido ahí Condovia con Sarrefete sí muy bien muy bien ha vuelto a posicionarse rápidamente a recuperar la posición y eso es importantísimo ojo ahora Nacho Gil se la porta Nacho Gil Lex del Valencia del Mestalla ahí está Nacho Gil la colocaba ahí pero talla B de Acabí había buscado el valor pero a Berza un veterano evidentemente del fútbol y ahora ahí Cherichev que ha rebotado una espenta perda Herrera la falta clara que le ha hecho Nacho Gil al jugador Rus del Valencia de Acabí ha venido más delgado está mucho más delgado de Acabí que cuando acabó la temporada se ha recuperado finalmente de la segua lesión Wies el reapareix pero mucho más está molprim sí pero mucho más recordemos se lesionó en la penúltima jornada liguera frente al español en Mestalla pues ahí está jugando el Valencia desde Darrere en esa línea tres centrales Mangalá a la esquerra buscando ahí al carriler zurdo era Cherichev busca el pase pero a Manu Vallejo ahora ahí atallado Uri fica la pilota Herrera Uri pero mira la presión sería de Maxi capa al porter esa presión alta que dien que es una de las características de Javi Gracia en este Valencia ahí está Cherichev el valor y esa presión adelantada y robar en campo contrario permite que sea mucho más fácil finalizar en apenas dos toques una asistencia bien dada permite finalizar una acción y ahí vemos como de forma continuada el Valencia insiste esa posición adelantada ahora de Kangin de Maxi de Manu Vallejo los tres sobre la frontal del área poniendo ya en problemas para sacar el balón al Cartagena 10 minutos de shock de esta primera parte amén de que si tú eres capaz de recuperar muchos balones ahí delante con la presión mira una otra volta en recuperar la pilota tour defensa no pasan problemas ahí está Kondo buscando a Kangin Kangin busca apertura a la derecha pero a Jason intenta a Jason va a hacerse una autopasada el valor ha tocado ahí en el jugador del Cartagena se va afuera córner es córner ahí el valor había tocado en marque en el lateral y pertante el córner que va a ser Peral Valencia desde la par derecha va Kangin a votar es córner la semana no es izquierdo es izquierdo y ojo que izquierdo Traumolves córner ya lo va a demostrar la semana pasada davante el Villarreal davante el Villarreal Traumolves córner Vicente Esquerdo ojo allá va el canterá el jugador de la academia Vicente Esquerdo el de Calpa colpechar la señal la señal de rigor jugada ensayada allá va Vicente Esquerdo otro de la academia Montancadet que ve el valor que Traumolves de puncha y el porter Mar Martínez Esquerdo que el recubre esa pilota la volvió a colocar a Rerepera Kangin ahí está una otra volta la recuperamos el izquierdo izquierdo la colocaba Dins el valor que Traumolves Chara y ahora ahí busca ahí la contra Cartacena ojo ahí que se molía Nacho Gil Nacho Gil en la pilota ya va a tapar también a Chudar ahí Manu Vallejo mira Manu Vallejo bien Kangin en falta y Kangin también recuperant está claro que las órdenes las tienen bien aprendidas ataque en Chara Uri por la banda derecha pero es que el equipo enseguida Chud en toche mira ahí como a treballar Manu Vallejo Benín Tarrere a Chudar también defensa Kangin que a fetiche a falta táctica el equipo impediblemente clar el concept el que vol Javi Gracia que siga un equipo treballador solidar y toch y para eso la condición física es un aspecto muy importante el estar preparado al 100% y ser superior en este aspecto a tu rival te permite poner en práctica este tipo de fútbol Camin del minuto de esta primera parte empata cero el marcador te lo está contando VCF medio postbore a través de la app de la web tenemos infinita de misajes molses que están arribando la chen conectada a la app y la web del Valencia ambelso de VCF media radio ataque en Echara defensa al Valencia ahí está Diakabí la pilota Rere el balón buscando ahí a Cleandro Cleandro para el capitá para Cordero Cordero que pencha la pilota talla Diak saca de Cap el balón que recupera Manu Vallejo ahí para Esquerdo Esquerdo en la pilota Esquerdo echa para Cherisev Cherisev que la chúa larga buscaba y a Manu Vallejo corre pero el avantage va a ser para el central para Carlos David Arrere para el soporter Peramar Martínez que torna a jugar en Curtet el porter del Cartagena Insiste Javi gracias a los suyos que vuelvan a presionar arriba que no permitan que el Cartagena siquiera cruce la divisoria me había aparecido por momentos cuando he visto al míster que estaba Rielo que era Rielo como se parece cierto semblante te lo juro de verdad me ha dado a José Manuel Rielo el que fuera también técnic del Valencia según entrenador Amgus Hiding pues sí tiene un aire tiene un aire también sí, ¿verdad? sí Javi Gracia a José Manuel Rielo técnic de Xatibal técnic del Valencia lluga ahí traguen la pilota ese de Arrere es paulista buscando a Diakabí Diakabí Mangalá ahora Diak con otra volta a la pilota Diakabí lluga Arrere amb el porter Jaume Domène hui capitá del Valencia en absencia vaya equipación que lleva de Gallá Jaume Domène que es un dels capitans de este equipo va a ser la pasatemporada y torna a ser esta ahí está Joan Tarrere Diakabí per a Jaume Domène Trau en curtet buscando a Mangalá Mangalá en la pilota Mangalá que va a chugar en Yark buscando a Cherisev Valoa Munta y se anticipa el lateral Uri pero recupera Molbezquerdo sí señor muy bien muy atento ahora la pilota per a Kangin y Kangin a Rere además se le ve suelto se le ve con confianza es de que no va en absoluto alocado en el partido está tranquilo juega tranquilo la pilota que se'n va a fora va a ser treta de porta per al Cartagena y per al seu porter el minut ya casi 12 d'esta primera part empat a ser el marcador en Antonio Puigá de Ciutat Esportiva de Paterna el cuarto y último partido la pretemporada del Valencia avance del debut en la Lliga el próximo diumenge en Mestalla no de la nit davante el llevant hay ganas ya sí que hay ganas pisar el templo todos tenemos ganas ya pilota ahí que la va a recuperar era con Dovia pero la ha recuperat muy bien ahí Kangin Kangin que se va a lanar Kangin buscando el pase per a Esquerdo cambia el choque ve la vista Esquerdo sí señor quien pase ahí era Cherisev Cherisev buscaba a Manu Vallejo en la frontal del área Manu volía a combinar ahí en Kangin el valor en falta en falta la que le ha fet Manu la falta de Manu sobre el jugador del Cartacena sobre Cleandro pero que ve el cambio y de hecho que ve a Viste pero que rápido ha visto que se controla se la orienta mínimamente dos toques es que no hace falta más Richard no no como tiene que ser todo un jugador que hace lo hace fácil pero además es que lo fácil muchas veces también es bonito las cosas que hace ahora ni a falta de Diaka pero es que antes un momentito antes intercepta un balón aquí tirándose por el suelo que ha sido muy bueno aquí delante nuestro mismo la falta de Diaka sobre el davanter del Cartagena Vinicio Estanque baló a la izquierda per a Markel Markel buscando el pase per a José Ángel arriba una otra volta ahora para Centrals es Álex Martín buscando a Carlos David la pareja Centrals del Cartagena apertura a la dreta el balón ahí para Cleandro Cleandro la pilota pero viene enseguida ahí la presión la presión del Valencia para dificultar ese balón del Cartagena ahí recupera a ver Jason se la porta a Jason arranca Jason desde la dreta continuó Jason la pilota Jason la fica arriba el balón para Kang y Kang la dejaba pasar pensaba que entraba con dos sí creía que llegaba pensaba que entraba con dos y por eso la había dejado pasar creía que llegaba pero que ve ahí cómo ha recuperado ahí Jason y se baló ahora Molbe Paulista Molbe Paulista sí señor recupera en tallante y se apilota Nacho Gil en portársela en autoridad y poderío lo que es robar de nuevo en campo contrario fíjate Jason cómo ahí justo antes de cruzar la divisoria ha sido capaz de interceptar ese esférico y lanzar un ataque rápido por parte del Valencia ahora lo intenta ahí estaba Diakabi ahí buscando a Cherisev Cherisev buscaba a Manu pero el balón se nal más allá que exporta pero al cartachena minutia 14 de esta primera par 0-0 el marcador le marca le marca el desmarque y después no le mira primero se lo señala con el movimiento corporal pero después no no le acompaña al lanzamiento de Cherisev pero está bien me gusta que la gente se mueva se ofrezca la pida en profundidad no siempre la pida al pie que es lo más cómodo también pero si quieres sorprender si quieres sorprender lógicamente tienes que pedir balones por detrás de la defensa portemos un cuarto hora de partida y tú ves al equipo ordenado en las ideas clares bien colocado en el terreno pero lo ves en hoy y lo ves en el otro día también voy a decir que este es el 5 no, los cuatro partidos los cuatro sin lugar a dudas desde el inicio desde que comienza el partido el equipo está ordenado zapa al que vol jugar que es muy importante y van todos y así corren todos y van todos ahora es el cartachena el que tiene la pilota el valor de Cordero obri a banda derecha pero a Uri el lateral Uri davant Cherisev Uri que fica la pilota ahí para Nacho Gil en la frontal del área Nacho Gil que busca el llansamiento toca tendría a Cavi el valor que se la importa Jason y Jason para Kangin ahí está Kangin recuperan la pilota de ese darrere la trau hay una espenta hay una espenta así le ha fet falta el jugador del cartachena sobre Kangin la falta era de Markel el lateral a Esquerre si os fijáis además con esta situación planteada hoy por Javi Gracia es una forma de jugar que yo creo que libera bastante a Kangin y se encuentra muy cómodo con esa participación que estamos viendo del surcoreano en estos primeros minutos bueno pues ahí está jugante el Valencia Jason a Rere para Jaume Domènech Jaume Domènech buscando a Diakavi Diaka el valor para Esquerdo a la izquierda para Cherisev ahora se le nota ahí Cherisev el control recuperan ahí la pilota pero bueno ahí está Kondo ahí está Kondo sí señor ahí está Kondo voy a recuperar de seguida ahí está Cheri le han agarrado falta clara la falta de Cleandro es que tienes una garantía con ese jugador ahí es que ya no son ya no son los aparentes cinco defensas es que son cinco más Kondovia y Kondovia recordemos son es primer Minucci en esta pretemporada es del seu retorno pero yo creo que el máximo valedor Mirara que ve Maxi y Manu ahí es dos ahí está el Charrua Maxi que le pega el valor rebuchat en la defensa del Carta Xena se va fuera y es banda trao rapid Jason buscando a Kangin Kangin y Jason per banda dreta ahí está Jason buscando a Kangin entra Kangin volga guanyar línea de Fons ahí está Kangin el valor finalmente se va y es córner es córner pero a Valencia decía que la gran baza y la gran virtud que tiene y la gran suerte que tiene Kondovia es realmente su físico la verdad es que es espectacular es un físico que tiene que tender muy poco a tener lesiones musculares y sobre todo tener prontas recuperaciones en las lesiones que tenga bueno pues allá va el corno otra vuelta pero a Valencia va a Esquerdo que es la encarregada de votar les treteses del canto allá va Vicente Esquerdo el córner de la Valencia de no volver buscando el segundo pal entraba ahí con Dovia al remate sí que es jugada ensayada porque ya que había parte desde el segundo palo antes de que lance Esquerdo pica hacia el primero en diagonal y viene y viene al segundo palo viene viene Mangalao viene con Dovia es la jugada que vimos el día del Castellón con Hugo Guillamón que mandó el balón a la madera de un cabezazo trabajando también la estrategia en esta pretemporada como es normal el cuerpo técnico de Javi Gracia pilota que traba el portero de Cartachena talla ahí Mangalao con Dovia Mangalao se fan bella Vinicius Tanque el davantero de Cartachena pero vol recuperar Jason allá va Jason la disputa y se való que ve Jason se la han portado Jason la pilota para Valencia la Fica Rere y el valor de nuevo para Paulista la pilota como me gusta como trabajan para recuperar rápidamente te da esa dosis de tranquilidad necesaria que necesita un equipo para saberse fuerte defensivamente Manu Vallejo en la pilota el balón que había tocado finalmente en Uri se va fuera y el balón lo va a ser para Cartachena que finalmente había tocado en Cherisev va a traer el lateral del Cartachena Uri la pilota en movimiento el sodambient de los entrenadores de Borja Jiménez el entrenador del Cartachena y también del nostre Javi Gracia que se pota escoltar los micrófonos de WCF Media ahí está Jugan Kondo Cherisev era Kangin y se os falta se os falta clara que le enfeta a Kangin el capitá Cordero entre Cordero ahí es el Cordero de toda la vida que ha jugado en la Cartagena en Murcia en toda aquella zona de allá ha jugado en un montón de equipos yo creo que sí y Berza también es un clásico y Berza y Berza sí bueno pues ahí está atacando la Valencia en otra vuelta es Kangin el que está la pilota per banda el subcorea ayuda ahí en Jason que entraba per banda desdoblaba a Jason arriba a Jason la deja pasar y es porta Jason la había dejado pasar porque pensaba que era córner y es porta lo que ha dit la asistente de banda de Alberto Carbonell el árbitro del partit finalmente es porta por el Cartagena minut ya 20 de esta primera part 0 a 0 marcador en Antonio Puchades Valencia Cartagena de Vuestar Contanti y Vuestar Bechenta a través de UECF Media por la web del Valencia por la radio el show siempre inconfundible nuestro es banda que va a traure de Kim Murcia desde la parte de Tauri golten de Fons ahí a Javi Gracia Milota Montt Tatallanti recupera Mangalá pero se hace tan bella Nacho Gil Nacho Gil que busca a Markel en banda izquierda Markel en Curtet el valor para José Ángel ahora buscando ahí a Cordero capital a toda carrera y una otra volta para José Ángel José Ángel Cordero Cordero que busca el pase para Vinicius Tanque este la dreta el valor para Carlos David ahora para Uri Uri que va a central el valor la pilota ahora el valor de Cordero Cordero en Yark buscaba Nacho Gil más allá Senan afuera la pilota es banda pero a Valencia y ahí va Gabi Paulista ejerciendo de líder de la defensa del Valencia Club de Fútbol y es el hombre que decide esperar a que llegue Jason que había subido en esa última acción para que sea el hoy 36 del Valencia Club de Fútbol el que ponga el valor en movimiento desde la banda va a traure Jason buscando ahí a Condovia a Condovia una otra vuelta pero a Jason uff que caño una entrada dura una entrada dura ahí una entrada dura ahí me voy a hacer un pontet ahí Jason y la entrada dura del jugador del Cartagena el gesto de calidad y el pertinente recado del futbolista del Cartagena se duele del tobillo Jason se interesa por su estado del colegiado preparar las asistencias por si tienen que ingresar al terreno de juego ahí está Gabi Paulista ayudando a Jason a ponerse en pie falta a favor del Valencia Club de Fútbol minuto ya Condovia el desmarc de Manu manda a Esquerra ahí está el gaditá Manu Vallejo en la pilota Manu continúa la volvía a colocar ahí pera Kangin el balón que va a recuperar lo izquierdo ahí está Vicente Esquerdo muy bien no ha gustado falta no ha gustado falta pues ha estado muy inteligente le ha esperado el choque con el contrario y se le va a poner no ha metido la pierna hasta que no ha tocado el balón el contrario muy listo ahora Condovia Maxi el llansament de Maxi ahí le ha pegado pero la pilota finalmente acabaste en córner Peral Valencia nueva treta desde el canto ahora desde la pata jugadores de envergadura en el Valencia para esas acciones de balón parado fíjate sobre el terreno de juego Condovia Mangalari Acabí Maxi Gómez menos los tres los tres morenos madre mía Paulista y Maxi bueno y exacto y Paulista que son cinco los cinco que están precisamente en el interior del área buscando el remate bueno pues ahí va el Valencia traba el córner de nuevo izquierdo ahora treta en curtet buscando a Manu Vallejo Manu buscando a Cherisev la centrada de Cheri el balón que traba ahí el cartachena pero ha recuperado una otra vuelta a Cherisev que no se complica la vida y busca el pasarrere para el soporter para Jaume Domènech que es de la seu área el huy capitán de la Valencia Jaume Domènech traba ahí en curtet para que juegue Paulista y Paulista para Mangalá la pilota de Mangalá a la dreta cao Canguin Canguin amb el balón Canguin a Herrere balón a travolta para Mangalá Canguin está jugando en libertad de moviment cao a la dreta se va pel centro entra per dins está en libertad de moviment se decanta más por iniciar desde ahí desde banda derecha sobre todo porque se puede perfilar para disparar con pierna izquierda claro pero esa libertad de la que hablaba yo antes yo creo que le viene muy bien a Canguin y que ojo también con el anterior sistema se encontró muy cómodo en los minutos que pudo disputar frente al Castellón y luego el otro día frente al Levante bueno pues trago la pilota de la otra vuelta es de Herrere Mangalá busca el pase para Maxi Gómez ahí está ya Markel el lateral del Cartachena Markel buscaba el pase ahí para José Ángel este Herrere para Centrals y la pilota más Herrere para el Soporter para Mar Martínez Mar Martínez buscando a Carlos David Carlos David que va a jugar en Yark pero ahí va Condovia recupera la pilota ahí está Condo sí señor amb el pit baixando la terra y Chuan y Chuan Lalla para Valencia de nuevo para Jason Jason ahí en Kurté para Kangin Kangin y Jason dos en la pilota el valor buscaba para Manu Vallejo el valor finalmente para Cordero Capitá y Cordero Herrere ahí está la presión de Maxi Gómez sobre el porter sobre Mar Martínez que había 3 en Yark volvía a recuperar y ha recuperado el Valencia la pilota ahí está Kangin Jason una otra volta Jason amb el valor Jason que va a tratar de chugar de nuevo en Kangin y Kangin que cambia completamente el shot de banda derecha a banda izquierda corre Cherisev arriba Cherisev de Akabí ojo pero estaba ahí Mangala para recuperar la pilota y fijarla Herrere para Jaume Domene que va a chugar en Yark buscando a Kangin Kangin a la pilota Kangin amb el valor que calidad tiene que bien quina clase quina calidad como ha visto en esa banda izquierda ahí a Diakabí que traga un corte y la dice a esquerda una otra volta para Diaká está Diakabí y Diakabí Herrere para Mangala sense complicarse la vida la verdad es que la imagen de bloque que es muy difícil de descomponer a pesar de que no tenga mucho la pelota pero es que encima además que estamos manteniendo la posesión de la pelota que vale que sí que no llegamos con claridad pero también es lógico ellos están muy muy concentrados y demasiado atentos al Cartagena en defender que también querrán ganar un partido en la pretemporada 4 derrotes el Cartagena porta 4 derrotes llevaban Tenerife Leganés y Villarreal ahora ahí buscaba a izquierdo cambiar el choque a banda derecha no le eixit y el balón que se va a fuera arriba ante el minuto 27 de esta primera parte continúa el empate a ser un marcador pero el equipo continúa igual continúa Chuntet Ordenaet no tiene prisa por hacer las cosas lo veo con un talante muy positivo a la hora de iniciar no tiene ninguna prisa no es que también juegue a ver lo que surge sino también tiene que estar pues lógicamente pendiente del contrario ¿no? y la verdad es que el Cartagena se lo está poniendo defensivamente se lo está poniendo complicado pero yo creo que después llegaran las ocasiones físicamente somos también superiores a ellos ¿no? lo que pasa es que bueno ¿cuánto llevamos? ¿20 y cuánto? 26 minutos de choque empate a ser un marcador están fresquitos todavía los dos equipos Valencia y Cartagena pero mira atrás de las cosas importantes portería a cero en dos de tres partidos y no me es un gol en Caixate te lo dije yo esa de las máximas de que voljaba y gracia te lo dije yo cuando acabó el partido de Levante que poquita gente lo había comentado y aparte de eso no se vieron despistes no se vieron pifias no se vieron jugadas desafortunadas y eso también es importante ahora es el Cartagena que te la pilota Cherisev ahora también ayudante en defensa que ve Cheri que ve Seranat volve Cherisev el pase para Manu Manu combinante Maxi Maxi escorate en la izquierda Nebore Maxi Gómez buscaba el pase pero a Cherisev ha provocado el córner ha provocado el córner Maxi Gómez pero que ve la recuperación de Cherisev ahí ahí a Chudandi es que así Treball en Toch y en dos toques el Valencia ha plantado en la portería rival que al final esa verticalidad también es un sello pues va el córner que va a votar el Valencia de nuevo izquierdo en la treta desde el canto el de Calp a golpechar la pilota en la banda izquierda allá va Vicente izquierdo la señal de rigor la pilota ahí a Montt y ahí falta de Maxi Gómez falta del charrúa de Maxi Gómez Eduardo Cartagena que está en problemas autoriza el colegiado la entrada de las asistencias estamos además llegando al minuto 29 que es el minuto de la pausa para la hidratación si es que se produce en la jornada de hoy juego detenido y efectivamente ahí dice el colegiado momento para la hidratación pausa así que se acercan los jugadores de Cartagena y Valencia Club de Fútbol a sus respectivos banquillos para refrescarse recuperar algo de fuerza y aprovechar también el cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol para dar instrucciones a nuestros futbolistas 29 minutos de shock casi a 30 Michoara de partid empata cero al marcador entre Valencia y Cartagena Ricardo Arias el que en Vist ya di que o el que está en Vicente en esta pretemporada uy de nuevo Torremabore en esta Michoara que porten de partid yo destacaría la seriedad y la sobriedad sobre todo del equipo esa es la imagen que te da la imagen de sobriedad de seriedad de estar seguro de estar totalmente atentos de estar muy concentrados de saber que que todo pasa por tener por tener un gran trabajo defensivo y sobre todo las ayudas continuas y eso a mí la verdad que me están encantando me están encantando porque no me están produciendo ningún temor el vivir con él el vivir con él ahí uff cuidado que vienen que ahora la pifiaremos cuidado que nos atacan cuidado pero es que vemos el bloque convencido del trabajo que están realizando y sobre todo es que lo están realizando continuamente eso es lo que más me halaga dando instrucciones a sus futbolistas en esta pausa para la hidratación dialogando con ellos da instrucciones a Manu Vallejo mira también a Jason a Kangin Lee el círculo de los jugadores en torno al cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol este momento que también se aprovecha lógicamente para corregir ciertos aspectos que se están viendo sobre el tercero de juego en esta primera mitad y detalles que traslada el técnico del Valencia Club de Fútbol a sus futbolistas pero mira está contándonos Víctor Vareja esa charrada que aprofita Javi Gracia para la hidratación no para para dar instrucciones de corregir movimientos de lo que es el tema táctico Vecherem ya dic en los partidos davante el Villarreal davante el Llevan davante el Castelló y ahora de nuevo de nuevo ya dic cómo dona instrucciones a sus jugadores para que corregisquen y en cualquier momento es bueno durante un partido si te conceden la posibilidad de poder parar unos minutitos pues oye más que corregir por lo menos advertir advertir o sobre todo alentar de alguna manera al equipo a que se atrevan a que se atrevan a que lleguen porque lo veo muy serio muy bien posicionados y tal pero ya nos falta entrelazar alguna jugada tener un poquito más verticalidad y sobre todo tirar a gol porque creo que hemos tirado una vez nada más la de Canjin ¿no? sí creo que sí una se va a remampendre el partido estamos en el 32 de esta primera part 0-0 el marcador entre Valencia y Cartagena lo puedes ver a través de la web del Valencia escoltarlo por la radio 92.6 de la FM en el área metropolitana Valencia 87.6 en la comarca de la Saforza Fort Radio en este último partit de la pretemporada l'últim assaig abans del debut en la Lliga el próximo diumenge en Mestalla davant el llevant a les 9 de la nit ahí estarem ya tenint ganes de vore rodar a este nou Valencia en competició oficial en la nova temporada 2020-2021 allà va a trobar la pilota en moviment Marc Martínez el porter del Cartachena allá va a golpe el balón en cama dreta pilota Munbuscán territorio valencianista y votaba Diakabi Cerisev Arrere Mangalá Cerisev le echó a la Cerisev sobre Manu Vallejo recupera Iberza picaba la cama también Manu Való Arrere Diakabi Diakabi Arrere pero el soporter era Jaume Domene que trago en cortez Való ahí pero Gabi Paulista Paulista el balón pero a Condovia Condovia en la pilota Arrere una otra volta pero a Paulista y Paulista ahí buscando al soporter a Jaume no se sienta no para el técnico Navarres del Valencia tirotar a la izquierda pero el Cerisev se le da el control se le da el control a Cerisev o sea que iba a hacer un control orientado y se ha olvidado que primero hay que controlarlo y después pero es normal es normal eso le suele pasar Estadiakabi anticipancia Vinicius Tankel la bantera del Cartachena a Loque Trauri lateral pero a Vinicius Tankel ahora es izquierdo muy bien Condovia Condovia Arrere pero a Mangalá Mangalán la pilota ahí está el central francés buscando a Paulista en esa línea tres centrales ahora es Paulista que va a jugar en Yark buscaba Maxi y el balón directamente a las manos del portero del Cartachena Mar Martínez fijaros ese triángulo que forman Manu Vallejo Maxi y Canguin a la hora de ejercer la primera presión y luego ya se incorporan futbolistas como Sericef el centro del campo que tenemos ahí a Esquerdo y a Condo pero es esa presión que quiere ejercer en campo contrario que en esta ocasión no ha surgido efecto pero que sí que ya ponen muchos aprietos al rival bueno pues ahora atacan al Cartachena pero anda a Esquerra por esa pilota Markel a Rere el balón para José Ángel la centrada ahí Traucher y Sef de Cap volía arribar Manu Vallejo no es el capitán del Cartachena Cordero el que arriba esa pilota tocate en Diaca y per tant córner el córner para el Cartachena y se való y del capitán en la disputa entre Cordero y Diaca había tocate en el central en el joven central francés del Valencia y per tant córner pero al Cartachena va Berza sacar ese balón con pierna izquierda un hombre que tiene un buen golpeo en este tipo de acciones así que hay que poner atención para volver a mantener la portería cero allá va Berza si te lleva ese balón para ni hay que estar atento ahí que no ni es que en desachustos es Rades ahí en ese córner va luego al primer pal atrao Jason Manu a ver cómo sale el equipo ahora es cuando quiero ver yo cómo sale el equipo ahora a ver cómo sale mira cómo marca Mangalá la línea defensiva dando indicaciones a Paulista y a de Acabí sí habitualmente es el que juega más centrado el que está más jugando en el centro el que esa posición te suena ¿no Richard? su perspectiva lógicamente mucho más fácil que la de los laterales los que están un poco más abiertos y es el que tiene que avisar tanto a unos como a otros bueno pues ahí está jugante el cartachena palo de cordero busca manda a Esquerra ahí volvía a tallar era Esquerdo la entrada ahí de Markel cuánto cuánto campo Pito Manos cuánto campo ocupa Esquerdo es increíble porque no seríamos capaces de decir que juega a la derecha de Condovia o a la izquierda pero a mí esa posición de Mitz se entre la otra día del Vilarreal muy bien y hoy lo está tornando a repetir el buen partido Vicente Esquerdo hoy acompañando a Condovia los dos chavales del filial que jugaron el día del Levante tampoco lo hicieron mal son dos pedazos de jugadores que se embola en el Manu ahí está la disputa Manu entra a dislar y el lanzamiento de Manu atrapada ahí el porter la vía disputada la vía yuitada Teifins al final el davanter gadita del Valencia y al final el remat atrapada Mar Martínez el porter del Cartagena Manu contra todos y pudo finalizar el 15 del Valencia club de fútbol está bien colocado el guardameta del Cartagena que se hizo con ese esférico pues mira que es complicado porque una jugada así que se le tiran encima a tanto defensor yo creía que no iba a conseguir mira está Condovia está Condovia vuelve Condovia a la izquierda Pérez Cherisev Cheri Arrere Buscant a Diakabí y Diakabí Arrere claro y vuelve a empezar ya está así sin complicarse la vida y ahí a comenzar de nuevo no pasa Arrere tampoco es problema mientras el equipo sigue ordenado si a veces se va más rápido jugando haciendo tres pases atrás se inicia y se llega mucho más rápido adelante después ves mirar al pase de Paulista a Cherisev que arriba ahí está Cheri el rus Cherisev que busca la centrada de Islaria el balón que trago en H la pilota ahí bola arriba con Dovia fuera de juego estaba en fuera de shock estaba en fuera de shock el davanter Vinicius Tanque davanter de Cartacena ahí está la pilota no en movimiento para Valencia ahí está Jason para Cherisev y Acabí y Acabí para Paulista Paulista amb el valor busca banda dreta para Jason ahí está Jason se'n va per dins Jason continúa la pilota volia combinar ahí en Manu Vallejo no l'he eixit y el valor ahora que volen que vol recuperar el Cartacena en treta de banda minutia 38 esta primera part empat a zero el marcador así en el Antonio Puigada de la Ciutat Esportiva Paterna este cuarto partido de la pretemporada Valencia el último Asach cuantos apuros les evitan ese tipo de presión a los tres últimos jugadores del equipo al final es hacer buena esa frase de que aquí todo el mundo defiende el delantero es el primero que debe ejercer esa tarea y de ahí esa liberación de la que hablas para los centrales bueno pues ahí está Diacavi trae la pilota Diacavi verá Paulista Paulista en Belbalo en Bah ahí Paulista entra ya en territorio el Cartachena busca la apertura la derecha para Jason Jason en Belbalo voy a combinar ahí en Manu ahí está el Gadita repuna espenta el árbitro que no pasa res el valor para el Cartachena pilota ahí para Berza volvía a recuperar otra vez recuperada Kondo que ve Kondo sí señor recuperando esa pilota otra vez como ha tornado el Polp como ha tornado el Polp la Seua reapareció en su retorno Kondo vende les Seues la pilota de Diaca arrere para Mangalá Mangalá sense complicarse la vida el Valencia ahora per a Diacaví Jason le está diciendo a Diacaví que tranquilo que tranquilo que le deje respirar un poquito porque ahí estaba cargando ya la pierna para hacer un cambio de juego la pilota de Cherisev buscando ahí a Manu el valor finalmente había allí per banda y la pilota que va a ser per al Cartachena minut 40 de esta primera parte ens ango a disculpar porque tenim molts missatges no pueden llegirlos todos los que arriben a través ya digo que es que esteu veient el partido en la app y en la web del Valencia son muchos missatges que tenemos y disculpeu normalmente siempre son muchos y no no queremos quedar mal en ninguno porque si llegimos unos y otros no pero bueno pero también estamos veient quienes arriben desde a ver sorprenderme va desde todo el mundo sorprenderme venga pues desde chile argentina mira tin casi también desde el sexta chunich tenemos que ir recuperando clásicos para la temporada sí señor pues tenemos un valencianista en el sexta chunich que está vechenos estará de vacances y que esté de vacances así vechenos pues bueno es lo que tiene la app y la web del valencia que arriba Tottenmont que tenga cuidado con Trump 41 esta primera part empata hacia el marcador recupera la pilota izquierdo izquierdo para Canguin ahora Canguin Canguin pero Manu es buena entra Manu Manu Vallejo Islaria busca el llansamento el balón que ha tocado el jugador de Cartagena y es córner finalmente el córner para Valencia y ese llansamento ahí de Manu Vallejo y el balón en la treta desde el canto una travolta pero a izquierdo arribanta al 42 desde el perfil diestro según ataca el Valencia el club de fútbol aplaudía el banquillo valencianista por ese buen movimiento realizado por parte de Manu Vallejo golpeó en un defensor y de ahí ese saque de esquina a tres minutos para llegar al 45 pues allá va Vicente Esquerdo botar al córner desde la par dreta va el de Calp izquierdo trago en curtet busca Canguin Canguin para Jason Herrere Jason una travolta para Canguin Canguin a la pilota Canguin que va a centrar el balón de Islaria de Mabore entraba ahí ni a una caiguda ni a una caiguda ahí de Kondo de Islaria el árbitro que no ni a res la pilota que trata de ir a la contra el Cartagena buena falta falta sí falta táctica ahí de Diakabi para parar la contra del Equip Murcia por cierto que están ya calentando en la banda tanto Rubén Sobrino como Alex Centelles como posibles alternativas vamos a ver también cómo distribuye los minutos en la jornada de hoy Javi Gracia pensando en lo que va a ser el estreno del próximo domingo bueno pues ahí está recuperando la pilota de Valencia que ve ahí Canguin se va Canguin Canguin la fica ver a Maxi Maxi Molforsat Arrere el balón Manu penalti penalti y tal Valencia se anticipó al guardameta del de Cartagena y estuvo más listo que nadie ahí Manu Vallejo poniendo el cuerpo gol le ha visto venir el balón es de perro viejo y eso que es joven Manu Vallejo y va a ser el uruguayo Maxi Gómez el encargado de lanzar la pena máxima con la posibilidad de poner por delante al Valencia en el marcador pues va Maxi Gómez va el charrúa ve de fer un doblete donar la victoria al Valencia en el Vilarreal la Traore el penalti allá va Maxi Gómez mira la pilota mira la portería allá va Maxi fuera la tira fuera la tira fuera Maxi Gómez el balón y el pante el pal dred pues a mí me gusta cómo lo ha tirado la tira ve pero si no es una fora había ganado per completa al portero el que ha ajustado pero la cruzó demasiado con pierna derecha pues Maxi Gómez acaba de errar ahí el penalti prefiero que se fallen así que no que se le arden en las manos y la había tira ve porque le estaba bien tirada pero Senanat Zora de la portería del Cartacena desaprofitad el charruaje penalti en este minuto 44 mejor meterlos en liga si eso pienso yo también Vitor eso pienso yo también bueno aquí en el día este mar en el gore Andovia alquira al árbitre aquí ante el árbitre al davanter no es que se ha equivocado el árbitro porque ha señalado fuera de juego y era saque de portería y de saque de portería no hay fuera de juego entonces la decisión es un bote neutral y ahora el Valenciano la devolverá un bote neutral se ha equivocado se ha equivocado el colegiado se ha engañado el árbitre Alberto Carbonell y el Valencia le torna la pilota deportividad bueno pues minuto 45 ya cumplits afechirá un pari de minuts per la parada per la hidratación no se ha perdut más dos minutos lo que le quedará esta primera parte empata cero marcador ese penal que errata y Maxi Gómez Valo ahora que recupera Condo como está Condo como está Condo como está Condo Valo de Cherise Farrere per a Mangala traguen la pilota pero bueno Condo ya tornad muy bien creo que Condo es el clásico jugador que hay que gestionar los esfuerzos semanales para que esté fresco los domingos porque teniendo el físico que tiene solamente con jugar los partidos está es ser que son esos primer minuts de esta pretemporada porque está Tapsen pero la verita es que ha tornad muy bien ahí está Jugan Condo Buscanta Esquerdo en banda ahí está Vicente Esquerdo busca al pasar a Perakang y recupera la pilota está Nacho Gil está Vicente Esquerdo le hace falta le hace falta a Esquerdo la falta está Esquerdo porque entiende que se adelantó al jugador del Cartagena pero señaló falta el colegiado por cierto se añadieron tres minutos tres minutos es lo que le queden a este a esta primera part ya se na ha cumplido un pero están dos el Choa Parat pero hecha falta que le ha fet Esquerdo al jugador del Cartagena está Maxi enfadado porque es rata el penalti está con muy dolor hay que ser carácter guañador está con una calentura ahora está en una rábia después de haber errado el penalti Maxi Gómez valor hay que talla de cap Condovia volen recuperar ellos la pilota se la ha portado Jason falta la falta la que le han fet clara a Jason y la falta a favor del Valencia ahí la va Traore Vicente Esquerdo un minuto del tres que ha fechit el árbitre a esta primera part por lo que decíais de Maxi la última vez que falló un penalti si mal no recuerdo fue ante el Barcelona luego acabó cometiendo dos goles sí 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 bueno pues ahí está el juguante el Valenciarri de Xeris era Diakaví y Diakaví Herrera era Jaume Domènech ya en segons finals de esta primera part de este partit que esteupodembore a través de WCF Media a través de la app de la web escoltarlo por la radio como siempre traguen la pilota ahí Paulista va a chuar en Yark Paulista buscando a Xeris es buena es buena es buena y chita el porter la había vista el porter la había vista el porter el carta llena pero que ve y la coloca Paulista a Denis Xeris y ahí está el final de la primera part así en el Antonio Pucha desde la ciudad esportiva de Paterna 0-0 el marcador Víctor Barea tiempo de descanso se retran los futbolistas que han competido durante esta primera mitad se acercan hacia el banquillo valencianista saltan mientras tanto los jugadores que ocupaban el banquillo como posibles sustituciones para este segundo periodo que lástima porque el Valencia pudo marcharse con esa ventaja en el marcador fruto de ese penalti cometido sobre Manu Vallejo que no pudo aprovechar Maxi Gómez cruzó demasiado el esférico el delantero uruguayo resultado de empate pero con buenas sensaciones para el Valencia en esta primera mitad aquí en el cuarto compromiso de la pretemporada frente al Cartagena Ricardo Arias quien balance de esta primera parte ese penal terrat por Maxi Gómez pero lo que díem el equipo que ya dic teclar teclar o el que vol Javi Gracia y el equipo interpreta en el terreno de choque es un equipo ordenado chuntet en les ideas clares buscando esa presión alta serio seguro también que es muy importante si yo creo que más allá de estar esperando porque lógicamente juego espectacular nada o sea cero pero bueno si yo estoy contigo estoy contigo en el aspecto de bueno de un bloque trabajo solidario incansable siempre con ayudas sea cual sea la línea donde se vaya a presionar es lo que más me ha gustado del equipo porque juego espectacular desde luego pues no creo que vayamos a presenciar mucho juego espectacular y este esto está está de alguna manera definido y fabricado y trabajado para que el equipo juegue así así lo ha entendido así lo ha asimilado así lo ha aceptado y así lo está poniendo en práctica Defensar B buscar esa presión alta esas transiciones rápidas es el 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 model ¿no? la ideología futbolística de Javi Gracia y yo el equipo interpreta a B juegue que juegue porque lo vecheren la semana pasada davante el Villarreal y ese equipo teóricamente titular es joven cuando se enfrentan al llevante y ahora hoy estén vechentos en esta primera parte davante el cartachino lo que sí que me estoy dando cuenta lo que sí que me estoy dando cuenta es que aquí el que no vaya a correr aquí no va a jugar desde luego lo tengo más que claro porque bueno es el equipo que presiona tanto en lateral derecho arriba cerca del córner como después vienen aquí a presionar al portero y este trabajo este trabajo cuando se dice no es que el juego colectivo es que el juego colectivo presionar el defender también tiene que ser un juego colectivo y mucho más importante que el ofensivo y eso creo que el equipo lo ha asimilado bien le ha gustado está haciéndolo a gusto le está saliendo bien que es muy importante que le salga muy bien y lógicamente pero bueno pues cree en esa forma de juego y después ya di que en un once ha cambiado el sistema el míster el jugante en una defensa de tres en Mangalá en Paulista en Diacaví en el retor de Cherisev y sobre todo de Condovia que buen destacat como torna a Condo yo creo que Condovia no sé por qué pero yo creo que se siente ahora mucho más más importante y sobre todo con la necesidad y sobre todo con la obligación de demostrar lo que está demostrando ¿no? los galones famosos meterse los galones y la verdad es que yo creo que va a cumplir a la perfección porque es un tío muy disciplinado es un tío que siempre está bien posicionado es un tío que siempre en las ayudas es el primero y que después que técnicamente también es un grandísimo jugador yo creo que va a ser yo creo que va a ser pieza fundamental del equipo este año bueno pues descansa así en el Antonio Puchedes en la ciudad esportiva de Paterna 0-0 marcador anemos a contar la segunda parte así en WCF Media pues llore a través de la app de la web escoltarlo por la radio 92.6 de la FM 87.6 para la comarca de la Azafort así anemos a continuar en este último partido de la pretemporada en Gares que comence la Lliga el próximo domingo en Mestalla no de la nit Valencia vcf media radio 86.6 y 92.6 FM 100 kilómetros por la costa ple de valencianisme vcf media radio la radio oficial del Valencia Club de Fútbol cariño este verano vamos a levantar el vuelo claro y también vamos a nadar reír y saltar sí porque con todos los destinos de vueling ya no se imagino en la playa en la montaña va va reserva ya me apunto este verano es el momento de levantar el vuelo encuentra el tuyo en vueling.com y lánzate a vivirlo Vueling Will of Places más información en vueling.com ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir más Valencia conmigo siempre mismo club nueva era ya tienes alguna de las nuevas equipaciones Puma del Valencia Club de Fútbol diseños totalmente diferentes pero con un mismo sentimiento ¿te gusta más la primera equipación o eres más del naranja? o tal vez este año quieres lucir la tercera que tanto gusta la afición las tenemos todas para ti en las tiendas oficiales de Mestalla y Megastore y en nuestra tienda online en valenciacf.com presume de valencianismo con las nuevas equipaciones Puma del Valencia Club de Fútbol bienvenidos al Mestalla Forever Tour hemos tomado todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que la visita a uno de los estadios más antiguos de España sea segura para todos los visitantes las medidas las medidas que hemos tomado son a tu llegada te tomaremos la temperatura el uso de mascarilla es obligatorio durante todo el recorrido es importante que mantengas la distancia de seguridad y sigas las instrucciones de nuestros guías contamos con dispensadores de gel hidroalcohólico durante todo el recorrido además hemos incrementado nuestras labores de desinfección y limpieza en todo el estadio hemos diseñado un recorrido unidireccional para que no te cruces con otros grupos y el aforo de las visitas es limitado por ello es importante que compres tu entrada online os esperamos en el Mestalla Forever Tour Amun Valencia Cent anys d'Història Eterna el Sentiment Eterna es la ilusió y las ganes de guanyar Blanquinegre Tots els partits del València AVCF Radio Safor 87.6 La Ràdio del Sentiment Son eternas las miradas Los nervios Las llegadas Nuestras manos apretadas Eternas las subidas y bajadas El dolor en el pecho Soñar que no tenemos techo Nuestros padres Nuestras madres Nuestros viejos Los que vinieron de lejos Eternos los que se fueron Y los que nunca se movieron La cantera Eternos los cuartos y las semis Las finales Eternos nuestro llanto Nuestro canto Y quererte tanto Levantarse Enrabietarse y pelear Nuestras ganas de ganar Eternos los pases los regates los remates y marcar las remontadas las ligas ganadas las copas levantadas tocar el cielo Eterna la ilusión Es eterno nuestro amor Un sentimiento Eterna Moverte es mover tus pies pero también tu cabeza porque al moverte y recorrer caminos cambias de vistas y de ideas abres tu mente y tu mundo Ve ahora a tantos lugares como quieras con la gama sub de Skoda solo desde 14.900 euros con plan Renove incluido Muévete siempre Skoda Confortauto distribuidor exclusivo de Silun Tiger que se convierte en Global Tiger Partner del Valencia Club de Fútbol Tus neumáticos Silun en Confortauto desde 44,90 euros Calidad y seguridad al mejor precio Confortauto Tus especialistas en neumáticos y mecánica Consulta precios y encuentra tu taller más cercano en confortauto.com Bitcoin Dólar Oro Nasdaq Google Apple Repsol Opera con Libertex en más de 240 activos y vive la emoción del trading en directo durante los partidos del Valencia Club de Fútbol Disfruta de las comisiones más bajas del mercado y el exclusivo servicio de señales de trading con la plataforma más rápida fácil y segura Libertex la mejor aplicación de trading de 2018 y Premium Plus Partner del Valencia Club de Fútbol Descarga la app de Libertex y vive el mejor trading online Libertex Tu scout financiero Ningú canta els gols amb la nostra passió El segon El segon El segon del Valencia El gogo Viscarem junts el centenari Y como no el matador Mario Alberto Kempe Hem compartit amb tu un título históric Més a prop del título Més a prop d'esta copa La copa del centenari Sentim tan com tu les decepcions Estan sent diez molt durs molt difícils per al València per al valencianisme Pero sabem que queden moltes nits de glària Que la historia del València todavía le queda mucho por escribir No nos vamos a ceñir a que anoche fue la noche de las noches pero sí una de las más grandes Una de aquellas que todos recordaremos Volem mantindre sempre informat Una reunión entre el presidente los capitanes de la plantilla el director de fútbol del València Som present Enhorabuena yo me lo mire Muchas gracias Feliz, ¿no? Molt content la veritat que estoy molt feliz de poder continuar molts anys así en mi casa I som futur Bienvenidos a Destino Mestalla Bienvenidos al programa de la cantera del València Club de Fútbol VCF Media Radio La ràdio oficial del València Club de Fútbol La ràdio dels valencianistes Hola, sóc Jaume Domènech porter del València i vos recomano que escolteu els partits en la ràdio oficial del club Así continuem en la Ciutat Esportiva y paterna en el Estadio Antonio Puchades espera contarvos la segunda parte de este último partido la pretemporada de València València Cartagena 0-0 al marcador y de cara a esta segunda parte Víctor Barea van a ver cambios en el València En el once de Javi Gracia contábamos al final de la primera mitad que estaban trabajando ya en la banda tanto Centelles como Sobrino que van a ser los dos futbolistas que se incorporan al terreno de juego en el inicio de esta segunda mitad se quedan en el banquillo tanto Denis Elishev que recordemos sumaba sus primeros minutos de la pretemporada como Maxi Gómez el futbolista que desde los 11 metros pudo inaugurar el marcador a favor del València Club de Fútbol siguen sobre el terreno de juego tanto Condovia como otros futbolistas va a ser el caso de Jason de Manu Vallejo de Kangin Lee de Esquerdo que es el que está acompañando al 6 del conjunto valencianista en definitiva esas son las dos novedades que presenta el equipo para esta segunda mitad Bueno pues Alex Centelles que va a ocupar Ise Carril Asquerre per Denis Denis Elishev que también tornaba después de recuperarse de sus problemas musculares en esta pretemporada en los primeros minutos y Maxi Gómez que se queda también en la banqueta después de haber fallado el penal evidentemente no se opera eso ni mucho menos y Rubén Sobrino continúa pues con Dovia y Diacabí continúa esa defensa de tres centrales y tres 5-2 y bueno vamos a ver esta segunda parte que es el que nos depara Don Ricardo Arias Aquí estamos de nuevo vamos a ver eso como tú dices a ver lo que nos depara a ver si hay un poquito más de juego vistoso alegre que llegue crear coacciones creo que es lo que le falta al equipo generar generar pero yo creo que también Kanjin se está escorrando demasiado y está demasiado demasiado fijo aquí en banda derecha yo creo que debería moverse más por detrás de Manu y de Maxi más generador creo que con su forma de juego podría generar más ocasiones de peligro jugando mucho más cerquita jugando en una zona en la que no llega no llega Condovia y bueno y a lo mejor él también también se ahorra al tener que venir a defender también meterse en una zona intermedia entre Condovia Maxi y Manu para participar más y para elaborar un poquito porque creo que es lo que le falta al equipo generar un poquito ocasiones de peligro bueno pues a punto de comenzar esta segunda parte ahí está l'árbitre Alberto Carbonell pues va a donar inici la segunda parte entre el Valencia y el Cartagena 0-0 buscando ese gol de la victoria en este último partido de la pretemporada abans del debut del Valencia en la Lliga el próximo domenche recordemos que está allá davant el llevante a les 9 de la nit ahí estaba tratando de recuperar la pilota Condovia que estén destacando asegurados millores del Valencia ahora ahí la pilota espera el Cartagena que también ha hecho cambios también ha hecho cambios el equipo de Borja Jiménez en esta segunda parte pilota ahí la centrada el valor para Nacho Gil ojo Nacho Gil de Islaria ahí está Condovia defensante y lleva el valor la fica para Alex Entelles la primera pilota que toca ahí lateral a Esquerra del Valencia que entra sustituyente Denis Erichev ahí está Sobrino Sobrino para Kangin Kangin en banda Esquerra Kangin en el valor a nuevo el Subcorea busca la centrada el valor pasat entra Jason ahí está Jason en la pilota Jason en el valor Jason que bola Narsen y ahí la defensa el Cartagena el valor que Senanat no defiende mal Cartagena es el cordero es el cordero que ahí se refería es un atrecordero el capitá del Cartagena va a traer el córner Vicente Esquerdo ahí está el canterá del Valencia el de Calpa colpechar y se corre que es la encarga de traer el córner ahí al primer pal la pilota ahí que le ha traer el cartagena el valor que se embafa ahora y es banda pero a Jason remeseiro desde la par dreta terreno de hecho del Cartagena la pilota en movimiento ahí está Jason buscando a Rubén Sobrino Rubén Sobrino la pilota continúa Rubén a Rere pero a Condovia Condovia a la izquierda pero a Alex Centelles Centelles que trata de entrar ahí Centelles va a guanyar línea de Fons la centrada a Molforsac se va directamente fuera va a ser porta pero al Cartagena nos han cambiado hasta el banquillo siempre jugábamos el filial siempre o el equipo por lo cual siempre juega aquí en el banquillo de la izquierda el filial siempre juega a la nuestra izquierda pero ahora está a la derecha pero bueno ya sucedió así en el primer partido de la pretemporada bueno pues este en el dos minutos de choc de esta segunda parte ojo 47 que ataca el cartagena la pilota de Islaria reclamen un esmance reclamen un esmance de Paulista el árbitro que no ni a res el árbitro que no ni a absolutamente res y la pilota que la lluñata ahí el valense reclamen un esmance fue con todo el suelo para cortar ese esférico y lo pedía sobre todo el banquillo del cartagena entre otras cosas Richard el cambio de banquillo se debe a la posición del vestuario del valencia club de fútbol y a la entrada de los dos equipos sobre el terreno de juego el valencia entra por la derecha y el cartagena por la izquierda más que nada por esa ubicación donde está el gimnasio el vestuario donde por ejemplo los jugadores han merendado en la tarde de hoy antes del partido es que no estoy todavía al tanto de todo lo que es el protocolo auténtico la normativa COVID que nos cambia la vida a todos hasta los banquillos cuando dime el cartagena que a FED pues prácticamente ha cambiado a todo el equipo que existe en Esteve del más Andújar José Ángel que es el que repetís de la primera par Forníes Carrasquilla Lozano Clavería Callarga Simón Moreno y Nacho Gil que continúa la primera par a FED no cambies no cambies el cartagena el segundo entrenador Borja Jiménez cuatro minutos de shock se van a cumplir de esta zona por 49 partidos 0-0 por cierto Gaby Paulista sacó limpiamente el balón fue al cruce y le dio en el culo si a través del API de la web del Valencia Richard como todos nuestros aficionados el jugador del cartagena ahora la pilota ahí que la recupera Molveper Darrere le la lleva Kangin ahí está Kangin la falta ahora ahí la falta ahora que le afecta ahí el jugador del cartagena Kangin la falta que va a votar el Matéis Kangin que trao rápido busca banda izquierda per a les centelles centelles en curte per a esquerdo esquerdo la pilota busca el pase arribe ahí per a centrals era Mangala Mangala Paulista Paulista a la derecha a la derecha per a Jason Jason volía a chugar en Kangin pero se la porta Jason continúa Jason la pilota se va a perdir Jason continúa Jason en el valor la izquierda per a esquerdo esquerdo a la izquierda la pilota buscan tales centelles centelles Rubén Sobrino la frontal Rubén Sobrino que se envola en ar continúa Rubén Sobrino ahí a Trompicó se ha portado la pilota continúa Rubén Sobrino entra a Islari Rubén Sobrino y dijo que finalmente se la han portado en la mano dijo el árbitre que finalmente se ha portado en la mano Rubén Sobrino en uno de los rechaces le pegó en la mano a Rubén Sobrino y eso es lo que señaló el colegiado del encuentro se la habían hasta ahí de Tocha Trompicón pero al final dijo el árbitre que se la han portado en la mano el davanter del Valencia por cierto que calientan en la banda como posibles sustituciones para entrar en los próximos minutos Uro Rásic junto a él está también Alex Blanco y Guillem Molina Don Escambis que anirá introduint Javi Gracia a medida que transcorre esta segunda parte contra la lluvia el Cartachena Való ahí que se ha portado aquí Murcia pilota ahí Herrere que haguen desde la defensa cambiante el choc a banda derecha y va a presionar Alex Entelles ahí también izquierdo pilota ahí una otra volta aquí Murcia desde Herrere y se való estaba Manu Vallejo también con Dovia ni a falta de Condo ni a falta de Condovia la falta pero al Cartachena va al colegiado a poner paz porque se enfadaba el futbolista del Cartagena con Joffrey con Dovia le dice el 6 del Valencia que se calme y que se relaje bueno esa Cartagena ojo esa pilota el valor ahí buscaba la incursión en banda del lateral pero la pilota que se nace directamente fuera per línea de fondo va a ser treta de porta per al Valencia Víctor o son muy bajitos ellos o somos muy altos nosotros hombre es que fíjate con Palazza a Nacho Gila ahí con Condovia que era el que iba a presionar al 6 del Valencia pero sí yo creo que por envergadura tiene más talla el Valencia respecto a su rival en la jornada de hoy pero no parecen muy altos no son más de los míos que de los tuyos bueno pues ahí está recuperan Jason per al Valencia se la porta Jason rep una espenta de Nacho Gil la espenta del ex del Valencia sobre Jason la falta per al Valencia minús 52 de partida 0 a 0 yo que Jason fíjate lo que te digo tengo una corazonada y a mí y a mí que Jason si se decidieran a ponerlo en punta alguna vez con lo rápido que es en carrera porque además no es que sea rápido en carrera es que hasta con el balón es rapidísimo podría hacer mucho daño digo yo no sé es un jugador que sobre todo con espacios tiene esa velocidad que creo que puede por momento resultar diferencial y yo creo que con ese recorrido que por ejemplo se plantea en la jornada de hoy al jugar con dos carrileros también es una posición que le puede favorecer de hecho no es una posición desconocida ni mucho menos para Jason y porque además no creo que sea un jugador de un trabajo constante continuo y una y otra vez y otra vez yo creo que es un jugador más explosivo de jugadas explosivas de distancias cortas de rápidas y por lo que dices de ponerlo en una posición más adelantada tiene facilidad para ver portería bueno pues ahora no hay una falta en contra de Valencia la falta para el Cartacena ahí colocando la tanca Jaume Domènech para evitar ahí el glas el llansamiento para el Cartacena aquí Murcian en favor esa falta perillosa davant la frontal del área allá va el llansamiento va a pegar el valor que ahí de Punch Atret Jaume Domènech llansamiento y ya falta directa del Cartacena de Punch Atret el portero de Valencia la verdad la verdad es que yo con esa equipación ni me tiraría por no ensuciarla de verdad te lo digo eh Víctor programa delicado hay que poner la lavadora mira que es llamativo es bonito la equipación pero es discreta es discreta trao la pilota valencia de Darrere el valor de Diacavi Diacavi per a Centella es una otra volta per a Diacavi Víctor mientras está jugando este partido también estén pendientes nuestros internacionales de Bas de Guedes Bas titular en Dinamarca efectivamente en el compromiso que va a disputar la selección de Dinamarca frente a Bélgica correspondiente a la Liga A de la Nations League a partir de las 9 menos cuarto titular y como lateral derecho Daniel Bas lo digo en vista a lo que puede ser el inicio de la competición para el Valencia el que esperará su oportunidad en el banquillo de momento en el Portugal Croacia que arranca a la misma hora es decir a las 9 menos cuarto va a ser Gonzalo Guedes Bas titular en Dinamarca y de lateral derecho el multiusos del Valencia también Dinamarca y de lateral ojo que ataque Nechara valora de la de Centelles volvía a recuperarme ni a falta ni a falta de Alex Centelles sobre Nacho Gil la falta del lateral Alasquerra y Carriler del Valencia sobre Nacho Gil la pilota ya para el Cartachena en este minuto de 55 de partida 0-0 ojo que se están creciendo estos eh y si Chen la segunda parte le han picado un poco más de chispa de ritme y con Diurri Calvares está gradante el Cartachena a la hora que trao Condovia se la van a portar Condovia le han faltado a Clara le han faltado a Clara así a Condo y la primera amarilla del encuentro la de Clavería que ha salido en esta segunda mitad y que ya se las había tenido antes con Joffrey Condovia y también el colegiado la había advertido y finalmente en esta acción le ha mostrado la cartolina amarilla hay una otra volta falta ahí de Nacho Gil sobre Condovia sobre Condovia de nuevo Condovia que ya digo continúan protagonista eh lo ha sigut en la primera parte y en este comence en este inicio de la segunda ya digo que es el de sus primers minutos eh de esta pretemporada desde Condovia de Akalic y Erizef sí siguen sobre el treo de juego Erizef era una de las permutas que comentábamos justo al arranque de la segunda mitad de ahí la presencia en ese costo de izquierdo ahora de Alex Centelles bueno pues fraude banda el cartachena recupera la pilota Condovia ahí está Condovia cambia el shock a la izquierda pero Alex Centelles Centelles a la pilota Dishan Kurteta ahí buscando a izquierdo izquierdo en cercle central busca Kangin escorata en la dreta Kangin pero a Jason Mesa pegata ahí a banda Jason se embola enar Jason Jason busca la centrada el balón a tocata en el jugador del cartachena volve a buscar el córner mira provocar por ahí banda no es banda finalmente es banda sí está a prueba del córner pero es banda finalmente lo que ha señalado el asistente de banda del árbitro Alberto Carbonell la Alacantí va a traure de banda Jason buscando ahí a Rubén Sobrino Jason una otra volta el balón que ha tocado el jugador del cartachena se va fuera banda en aupera Valencia prop del córner desde la par dreta Jason Remeseiro quien más está en el banquillo Víctor tenemos como posibles sustitutos a Yunus a Guillem Molina a Rasic a Alex Blanco a Fran Pérez a Hugo González y como guardameta suplente también además de Cristian Rivero Emilio Bernal bueno pues ahí está el juguante de la Valencia Manu sobre Jason porterazo Emilio porterazo Víctor en ciernes y va trabajando en dinámica de primer equipo por ejemplo cuando se reanudó la competición en esas 11 jornadas del final de la pasada temporada junto a otros futbolistas de la cantera del Valencia Club de Fútbol un futbolista muy interesante y que hay que tener muy en cuenta creo que hay un par también que todavía no se han estrenado Hugo es Hugo jugó el otro día y está Fran Pérez Fran Pérez que podría debutar en la jornada de hoy el fit de Rufete el fit de Rufete que está así en la academia y que también apunta Maneres ojo a la falta de Paulista esto es lo que te sabe mal de que no haya marcado Maxi porque le das posibilidad para que los chavales jueguen se disculpa ahora Gaby Paulista que dio un manotazo a Callarga que ha salido en la segunda mitad bueno pues Rere Jason que recupera ve la pilota y a un esmán no el árbitro que no ni a Réz izquierdo que ha recuperado y a las Condovia y Condovia Rere pero a Mangala trajo la pilota Mangala a la izquierda pero a Alex Centelles no digas equipo murciano digo equipo cartagenero si si que después se enfadan la rivalidad si 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 bueno uff y no sabes hasta donde llegan ahí eh Cartachena provincia de Murcia no si si bueno jugante de Valencia traguen la pilota de Seda Rere Paulista Condovia a la izquierda el balopero Centelles la pilota ahí que arriba Diakavi anticipan el jugador del Cartachena Diakam el baló Voltravelo Ficar Rere la pilota pero a Mangala yo creo que toca ya subir un poquitito ya el el acelerador hay que pisar el acelerador un poquito también es verdad que ellos han cambiado muchos jugadores y han cambiado a todo el equipo prácticamente han cambiado a todo el equipo ojo esa entrada desde la banda derecha la tragua ahí Paulista el baló que se va fuera banda ya están más frescos ya están más frescos claro por eso también prepara más cambios Javi Gracia dando últimas instrucciones Zígor Aranal del segundo del Valencia Club de Fútbol a Guillén Molina y a Uro Rásic vamos a ver si son Diakavi y Condovia los que abandonan el rectángulo de juego ahí está Centelles traguen la pilota buscando a Manu Vallejo Manu Pera Rubén Pera Rubén Sobrino se que se va una falta el davantero el Valencia de Uquenoni Arrés la pilota la han recuperado el Cartachena con la I una otra volta en banda esquerra la pilota per la Cartachena i se való arrere buscando ahí líneas centrals la pilota arrere más para el suporter ahí ahora yo creo que ha pujat ya mira ahora como ha cambiado un poco ahí la presión ya la presión es alta que demandan al Valencia ya se está preparando un cambio para esta un doble cambio para esta segunda parte Víctor Rasic y Guillem Molina como decíamos recibían las últimas instrucciones de Cigol Aranalde y son los que van a saltar ahora mismo al terreno de juego y efectivamente son Condovia y Diakaví como decíamos los jugadores que se estrenaban en la jornada de hoy los que van a abandonar el césped dos nuevas sustituciones en el Valencia Club de Fútbol ahí está el servidor Rasic el dorsal 34 Guillem Molina dorsal 31 Yadigper Condovia y Diakaví que tornaen en sus primeros minutos de esta pretemporada y la veridad es que han rendit muy bien tan Diakaví y sobre todo Condovia que ha fet un muy buen partid Condovia ahí ese pivot defensivo y ahí está ese doble cambio Condovia y Diak a Ricardo Sí Lógicos creo Tampoco hay que forzar mucho se encuentran bien han realizado unos minutos bastante buenos y bueno el arriesgar más jugando unos minutos que quizás a lo mejor le viene mucho mejor al equipo que con estos jugadores que con ellos porque ellos ya están un poquito más cansados pues es mucho mejor pero muy buenas sensaciones desde Condovia Sí, de Condovia muy bien muy buenas sensaciones Sí señor en su retorno en su primer minuto en vista en un muy buen rendimiento a Condovia Yo quiero ver a Racic ya lo he visto y lo he seguido yo es un jugador que desde que llegó aquí le vi unas posibilidades inmensas y aparte ahora parece que ha crecido futbolísticamente Sí, la sesión el famalicado por Tuel le ha venido a volver porque allí también es que hablamos de que se retiraba del treno de juego un pivote de mucha presencia y mucha envergadura como Jofri Condovia pero es que Racic también esa planta la tiene Puede ser un muy muy buen complemento para Condovia Bueno, pues ahí está jugante el Valencia busca el pase Gai, palista per a Manu Vallejo la pilota que la recuperen el Cartagena en banda izquierda busquen atacar Eichara Jason ahí ayudante a defensar también va Manu Manu, Jason entre dos le han llevado la pilota la tornen a recuperar Eichu una otra volta Való a Rere la juguen llarga Xevaló penchata ahí a terreno de choc valencianista ojo y ataque en Eich la pilota ahí defensante el Valencia el Való entra Nacho Gil busca banda izquierda ojo ahí la entrada de Paulista entrada dura de Paulista entrada dura de Paulista que pone Tarcheta Amarilla para el central brasileño del Valencia que llegó tarde en ese centro desde el costado izquierdo en el 63 de partido es que los pequeñitos cuando empiezan a cuando empiezan a moverse así empiezan a marearte uff que verdad te ponen de los nervios eh pues la falta que afecte Gabi Paulista que le ha costado a Tarcheta agroga falta de votar Nacho Gil ex del Valencia ¿os acordáis cuando teníamos a Villa Silva y a Mata no? pues imagínate los que jugaban contra ellos como estaban las patadas que les metían y pues allá va esa falta lateral que va a votar el Cartachena Nacho Gil encargado de ficar la pilota en movimiento igual a Valo Paraní que estará tensa ahí eh para evitar ahí desachustos errades en defensa va Nacho Gil llansamiento directo y gol gol nuestro el gol en propia puerta la peina Paulista sí gol en propia puerta de Paulista en este minuto 64 Paulista en propia puerta acaba de avanzar la Cartachena 0-1 se lamenta el central del Valencia y le había tocado Nacho Gil y ahí la verdad es que desde que ha empezado la segunda parte si algún equipo ha tenido más ambición ha sido Cartagena desde luego pero bueno vamos a ver ahora es cuando quiero ver cómo reacciona el equipo a ver si es capaz de levantar esto porque Cartagena puede estar jugando muy bien y puede estar jugando muy a gusto y complicándote la situación pero no deja de ser el Cartagena que es un equipo de segunda división ahora tienes que mostrar el equipo se vio por detrás en el marcador y fue capaz de darle la vuelta ahora estamos ya en la segunda mitad vamos a ver cómo reacciona el equipo a este tanto por eso digo por eso digo lo que quiero ver la mala fortuna minuto 65 ahí era Manu y el balón directamente a las manos del porter del Cartagena pero bueno no habrá que referse no habrá que reaccionar porque ser que el Cartagena en esta semana aparte estaba ser mejor que el Valencia sí hay que reconocerlo sí va a lograr que trago el Valencia la pilota es de Darrere es Mangala Mangala espera Jason Jason una otra vuelta y porque ahora cambia totalmente esa forma de jugar al desgaste estar esperando estar esperando mantener el cero mantener el cero esperar a tener una oportunidad como la que hemos tenido en el penalti no la hemos aprovechado entonces ahora cambia totalmente el panorama ahora ya va a 0-1 y ahora tienes que levantar un partido ahora juegas otro partido ahora estás jugando otro partido ahora el llansament de Kangin Serán a perdal del traveser la portería del Cartagena el llansament del Subcorea de nuevo perfilándose en esa posición dejando el lanzamiento con pierna izquierda que tanto le gusta al 16 pues va a traer el Cartagena está por delante el marcador en este 0-1 minuto 67 partit la pilota ahí es un euro racic a lo que se en porta en ellos también ahí izquierdo la pilota arriba para la defensa el Cartagena la trauen ellos ahora ahí se en van rápidos a lo a la buscaba la pasada llarga el valor se en va directamente a los peos de Jaume Domenech que fica ya la pilota en movimiento ha pasado el equipo a defensa de 4 si te fijas está Guillem Molina jugando como lateral derecho centrales Paulista y Mangalai ha subido Jason su posición sí mejor que fue ha cambiado a defensa de 4 con esta punta en Víctor mejor que fue Gabriel y Guillem Molina en banda sí ahí está Guillem Molina precisamente ahí está el Canterá y lateral a la del Valencia buscando el pase para Rubén Sobrino ahora para Jason Jason que se entra de Islar y entraba Manu Vallejo el remat Rubén Sobrino el valor fuera el valor arriba también ahí estaba Centelles y la pilota que se nena fuera ahí sí el valor se ha estabellado en el pal finalmente de Rubén Sobrino la oportunidad para Valencia en este minuto 23-68 de Portit la ha estabellado en el pal quina llástima Rubén Sobrino al gol del empat que después ahí ha volgut culminar al escente y espero ese lanzamiento de Sobrino que se ha estabellado en el pal de la portería del Cartachena una auténtica lástima la mejor oportunidad en esta segunda mitad para el Valencia Club de Fútbol ese disparo con pierna derecha de Rubén Sobrino después del esfuerzo que había realizado anteriormente ahí su compañero y una nueva permuta en el Valencia Club de Fútbol ha entrado Alex Blanco y se marcha precisamente Manu Vallejo que era el hombre del que hablaba que había ido con todo para asistir a Rubén Sobrino y pasa ahora Kanyin con Rubén Sobrino y Alex Blanco allá en banda Alex Blanco en banda izquierda ahora está jugando de nuevo un 4-4-2 el Valencia con Diem Guillaume Domène Guillermo Lina lateral dret Mangalá Paulista Centrals Alex Centelles en banda izquierda Uro Rácic izquierdo Alex Blanco Jason Hidal Rubén Sobrino y Kanyin la pilota Rere ahí está Kanyin ahí está gol de Kanyin el gol de Kanyin y gol sí señor gol de Kanyin el gol del empate Lorenz en el minuto y Santanao la errada de Alex que atenta está ahí Kanyin espera empatar el partido la errada ahí del porter el cartachén a Estad Molviu sí señor a Estad Molviu ahí Kanyin la errada es clara del porter Kanyin que lo aprofita empata un al marcador ni hay que estar ahí también Ricardo además es un gol de picardía de constancia sobre todo de estar ahí es lógico se tiró con todo fue creyó esa confianza de estar arriba realizar esa presión de forma conjunta al final por ahí obtienes tus frutos y el Valencia lo ha conseguido a raíz del empate de Kanyin que fue al suelo y con pierna izquierda logró el tanto de la igualada se estrena en esta pretemporada el 16 del Valencia Club de Fútbol pues ahí estaba el gol del empate de Kanyin la errada del porter pero bueno pero ahí ni hay que estar y ahí está Kanyin es fallo el portero y acierto y acierto en el esfuerzo de Kanyin que va a presionar y estar pendiente la jugada estar pendiente del partido y bueno pues ahí está el gol de Kanyin en este minuto 69 el 1-1 va a presionar en una jugada que lógicamente el que menos posibilidades tiene siempre es el delantero pero si no la persigues si no la persigues lógicamente no la consigues está ahora el juego detenido porque está el colegiado Carlos Alberto Carbonell pidiéndole calma y tranquilidad a Gabi Paulista al central brasileño ha habido falta a favor del Cartagena que prepara una nueva sustitución es William el que está en la banda para ingresar al terreno de juego Mescambis en el Cartagena y Mosatos también ya dice que también refresca el equipo en este tranfinal de partido minuto 71 empata 1 al marcador entre Valencia y Cartagena es Nacho Gil el ex del Valencia el jugador que quedaba era titular EBSU titular Nacho Gil en el Cartagena y bueno y ahora Asegut sustituir decía Roby que querías ver cómo reaccionaba el equipo tras el gol encajado bueno hemos visto una primera reacción desde el banquillo con el cambio de sistema por parte de Jair Gracia y luego también a la hora de plantear la salida de balón del Cartagena de nuevo hemos visto repetida esa situación de presionar en campo contrario que al final ha dado con ese robo de balón también de Kangin Lee eso es positivo el equipo se ha enfadado porque ya ha creado una ocasión que ha sido la de Rubén Sobrino al palo la pilota para Valencia traguente el valor desde Herrere Mangala a la esquerra pero Alex Centelles Centelles Ambelo Tekechol en la reina otra vuelta Buscanta y Ali aquí Mangala este en curte para Paulista Gabi Paulista en la pilota Galó Buscanta Racic Uro Racic ahí el service en volanar continúa Uro Racic no perde el valor ve la pilota una otra volta Herrere pero Mangala Mangala que va a chubar en Yark cambia el chubar buscaba banda esquerra pero Guillem Molina no le hiciste el pase arriba va ahí esa banda de la derecha Guillem Molina y Jason y la pilota Herrere pero el porter del Cartachena va a presionar una otra volta Rubén Sobrino pilota Mund Alex Blanco le queda Racic ahí está Uro Racic el service en la pilota Uro Racic que va a entrar Guillem Molina ahí está Guillem el lateral del Valencia el pase para Jason Jason que busca el lanzamiento y gol y gol gol del Valencia Jason a marca Jason remeseiro en la chuda la chuda de un defensor el lanzamiento de Jason a tocar ahí en un defensa del Cartachena pero la pilota Anadín se ha desviado la trayectoria del porter se avanza el Valencia marca en propia puerta el Cartachena pero el lanzamiento es de Jason 2-1 remontado al Valencia quería ver Ricardo Arias a Jason en una posición más adelantada decía yo que tenía facilidad para ver portería y ahí está el lanzamiento desde la frontal tocó en la cabeza de un defensor y el balón al fondo de las mallas para darle la vuelta al marcador también el primer tanto de esta pretemporada para Jason remeseiro reivindicándose el jugador del Valencia Club de Fútbol y está claro que si no arriesgas no ganas si no arriesgas no consigues no tienes no tienes frutos no tienes tus frutos ojo a Rubén Sobrino ahí ojo a Rubén Sobrino y el jugador del Cartachena si se enganchaba con José Ángel el jugador del Cartachena están en karate es dos Rubén Sobrino y José Ángel como los muflones cabeza con cabeza hay que poner paz en ese tipo de situaciones el colegiado ahí está poniendo orden calma y tranquilidad que es un amistoso es un partido preparatorio la amarilla para Rubén Sobrino eso te iba a decir yo ¿quién dice? todo viene precedido de una falta sobre Jason porque llega tarde el jugador del Cartachena se dolía el valencianista luego hubo una falta posterior y ahí está también Mangalá tratando de poner calma y paz sobre el césped se denominan amistosos sí pero no se juega como tal bueno pues Jason con la chuda ahí un defensor del Cartachena ha marcado el 2-1 pero Valencia pegándole la vuelta al marcador remuntante este partido y ahora no hay una falta pues mira ellos lo han metido con un desvío de cabeza de Paulista y nosotros pues hemos conseguido el segundo de la misma manera para ver más cambios se prepara Yunus Musa el jove jugador de la Academia del Valencia está Ciborana dando últimas instrucciones a Yunus el internacional inglés que va a ingresar de nuevo sobre el terreno de juego allá va Esquerdo que trae la falta a la izquierda pero Alex Blanco ahí está Alex Blanco la isa pero a Centella Centella sale a Alex Blanco entra Alex Blanco la centrada entraba Canguine y no puede rematar el valor pero al cartachena pero ve ahí va a presionar Canguine también Jason trao en la pilota que ve ahí Guillem Molina anticipándose muy bien Guillem y el valor que se va fuera el gol en propia puerta se va de José Ángel el lanzamiento se va de Jason y el que ha tocado es José Ángel pero al cartachena en propia puerta pero bueno lo importante es que el Valencia está goñante este partido el último de la pretemporada 2-1 ataque en Ixara ojo ahora per banda esquerra defensa Guillem Molina ahí se envola el jugador del cartachena Guillem Molina continúa en banda esquerra ahí Guillem Molina tapambe también ayuda a izquierdo Jason Uro Rácic el valor que le quedaba a Islaria allá va Jason per Darrere per llevarle la pilota el jugador del cartachena se la porta a Jason le han feito falta le han feito falta Jason la falta clara el valor Peral Valencia en este minuto 30-2 ya 70-7 de partid 2-1 hay los bajitos mira Cartuina Amarilla le va a mostrar el colegiado del encuentro a Borja Jiménez le pide calma y tranquilidad también al segundo del cartachena es que entre otras cosas el banquillo del cartachena lo que estaba reclamando es la pausa para la hidratación en esta segunda mitad pero eso también va un poco en función de la temperatura ya en el primer partido frente al Castellón vimos como en la primera parte se realizó esa pausa pero en la segunda no es cierto que la temperatura ha cambiado mucho es que no hace tampoco el ambiente tampoco es tan caluroso como para como para tener que parar porque además es que porque es que además puede beneficiar a unos pero puede perjudicar a otros bueno pues ahí está reclamando esa situación el banquillo del cartachena también reclamaba la expulsión para Rubén Sobrino por la acción anterior y al final como seguía esas protestas pues finalmente ha optado por sacar la cartuina amarilla y lo que decía Roby se marchó Jason del terreno de juego goleador en la jornada de hoy y está Yunus Musa ya sobre el rectángulo Yunus Musa el jugador inglés de la academia que buena pinta tiene este chaval es descarat es descarat es atrevit sí sí más el de no por el SLB ataque en Ixara defensante del Valencia recupera a Beurós Razzis pilota para Álex Blanco Álex Blanco ahí que se rechira que se va buscando al atre Alex Alex Centelles entre Alex ahí el choque del Valencia en esa banda izquierda la pilota que ve la tret sí señor que ve la tretara Rubén Sobrino cambiante choque a la banda dreta ve per a Yunus ahí se va Yunus Musa continúa Yunus por entrar entra per banda Guillem Molina y es córner es córner Peral Valencia da saque de portería pero se equivoca pero a mí es córner ¿eh? sí sí pero a mí es córner claro había tocado el jugador del Cartachena el último en tocarlo es el jugador del Cartachena es el último que toca ese esférico correcto bueno pues es Porta que atreve al Cartachena pero mira ahí Yunus Musa trata de recoger la pilota falta sí pero mira pero interrumpe el juego ahí así que difícil es que te sorprendan con un valor largo que te contragolpeen que te pillen a unos despistados a los otros muy adelantados es que yo veo yo veo correcto claro yo veo correcto eso es que además es que tú lo estás comprobando durante por ejemplo durante todo este año ¿no? que los equipos contrarios que vienen aquí te interceptan te interrumpen rápidamente todo el juego es que es lógico que te quieran hacer eso arriba ¿por qué no lo haces tú? claro no exacto minuto y tanta de partid 2-1 guañante el Valencia ahora juga el Cartachena van galán y se pilota Reren de Rerich el francés espera el soporter Pere Jaume Domènech que trae la pilota buscando ahí el pase para Guillem Molina y Guillem Molina ve para Esquerdo Esquerdo a la Esquerra el valor para Centelles se en va lateral a Esquerra el canteral Valencia Centelles a la pilota continúa Centelles para el lateral Alex para Alex Blanco retalla Alex Blanco el valor se embola NAR continúa ahí entran perdíns la pilota para Canguin el lanzamiento de Canguin golas 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 de Canguin gool 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 de Canguin golas golas de Canguin en el minuto 30 sin que hui tanta de partida Maremeu la fue buscando a lo largo de todo el encuentro Canguin y al final la encontró con ese perfil hacia su pierna izquierda quitándole las telarañas a la portería del Antonio Puchades marcando su doblete en la jornada de hoy el tercero para el Valencia confirmando la victoria el equipo de Javi Gracia que poco necesita para conseguir cosas así en apenas dos metros fíjate como se ha revuelto el primer toque como se ha revuelto y como le ha metido al palo contrario si es que yo creo que Canguin necesita muy poquitas cosas yo creo que desgastarse en funciones que no le competen yo creo que es un jugador con tanta calidad que lo tienes que aprovechar en este tipo de jugadas pues ahí está el golaz de Canguin este tercero es el doblete donde realmente le hace daño que es ahí es finalizando porque él es un jugador finalizador es que esa es la posición que a Canguin le gusta más allá de que al final hay que acoplarse a diversas situaciones y que cuando uno llega tiene que buscar minutos en la posición que el míster le ubique yo creo que al final esa demarcación sobre todo por lo que hemos visto por ejemplo en la jornada de hoy cuando tiene esa posibilidad de lanzamiento a portería no se lo piensa y esa finalización se agradece mucho por parte de los entrenadores y tiene el gol tiene calidad tiene golpeo y hemos visto por ejemplo en la jornada de hoy con dos tantos este segundo es muy bella factura bueno pues sí señor un golaz un golaz de Canguin este tercero en portero a dos doblete del subcorea en este partido ahora ha visto una manotada ahí de Euros ahora ha visto una manotada de Euros Racing que le iba a costar la tarcheta groga al Servi pero si pone la mano para proteger la embestida del contrario sí se quitó de encima el rival vamos a ver es el fútbol de la primera división es este es el protegerte ante la presión de los contrarios siempre te protege con los brazos amarilla para Euros como decía Roby por esa acción en la que al final ya pero cuánto mide el señaló falta en contra del Valencia cuánto mide el Racing y cuánto mide el jugador de Cartagena pues ha abierto los brazos y resulta que él abriendo los brazos le ha puesto la mano en la cara bueno pues la falta para el Cartagena en este tran final de partido 83 donde el Valencia le ha pegado la vuelta al marcador la remontada y Sáfica per davant en un 3-1 ¿sabes para qué va a venir bien esto Roby? a la pilota ya me ¿sabes para qué va a venir bien esta remontada de 0-1 a 3-1 para que se percaten y se den cuenta que cuando se van se van arriba con convicción y con ambición y sobre todo con acierto son capaces de conseguir esto yo me quedé remontando el equipo va a pasar el otro día también en el Pinatrar en el Vila Real se fica per davant el Vila Real y remonté y le pegué la vuelta al partido ha tornado a pasar hoy hoy davant el Cartagena 0-1 3-1 el equipo no se ha refet ha reaccionado ha tenido ese espírit que es importante no, no pero si está va a ver que hay que hay que reconocer que levantar los partidos siempre tiene su dificultad sea un equipo de primera o de segunda división mira, mira Junus lo que acaba de hacer que aún será a Junus Maremeua Junus sale el baló para Rubén Sobrino y si del porter del Cartagena pero lo acaba de hacer Junus aquí un descaro que atrevite y que va es este fútbol lo que yo te quería comentar es que no tienes el por qué esperar a ir perdiendo un equipo para de alguna manera picarte en el orgullo o encabronarte y tener que demostrar de lo que eres capaz tú jugando cuando vas a por un partido me entiendes lo que te quiero decir perfectamente sí señor pues bueno pues ahí está la victoria del Valencia 3-1 el minuto ya arriba entre el minuto 40-85 y espera allá va una otra volta el baló para Rubén Sobrino Rubén Sobrino la va a dejar pasar a Nueva Hora entra Junus por la derecha Rubén Sobrino le va a pegar fuera el llansamiento de Rubén Sobrino se va fuera y más cambios y más jugadores Madeín Paterna Madeín Academia que van a entrar en el terreno de Cho Víctor protagonismo para dos de nuestros canteranos listos Hugo González y debutante Fran Pérez que va a sumar sus primeros minutos con el primer equipo del Valencia Club de Fútbol en esta pretemporada Javi Gracia dando oportunidad a los canteranos teniendo protagonismo en estos primeros partidos de la temporada Sí señor más jugadores hay formato en la Academia ahí está Fran Pérez que va a debutar en el primer equipo Hugo González ya va a hacer ojo ese llansamiento de este fue ahí ojo ese valor que se ha estabilado en el traveser ese valor se ha estabilado en el traveser el valor se ha estabilado en el traveser la portería de Valencia me hizo mal porque había el llansamiento era desde Jun y el valor se ha estabilado en el traveser pues ahí están los cambios se va a izquierdo y Kangin y Kangin la autor dice golas del doblet del Valencia entra Fran Pérez ahí está el debutante sí señor Fran Pérez el fit de Rufete también cuatro jugadores de la Academia protagonistas en estas dos sustituciones se marchan izquierdo y Kangin con ese doblete gran partido tanto de izquierdo como del surcoreano y ahí está entrando Hugo González y en esa posición de banda derecha debutante en la jornada de hoy Fran Pérez oportunidad para los jóvenes para los canterans para esos jugadores formados así en paterna Madeina Academia con son Fran Pérez Hugo González el debut de Fran Pérez Hugo González lo va a hacer la semana pasada pero también va a tindre Minuch mientras están continúa atacando el Valencia pero anda izquierda ahí está les centelles buscando a les blanco los dos Alex madre mía los dos Alex que han participado en la jugada del golas de Kangin vaya segunda parte a les centelles a les blanco y como ha rematado ahí Kangin el 3 a 1 aparte es que se conocen perfectamente se saben de memoria los movimientos el uno del otro pues estamos en el 42-80 cede partit Hugo al Cartagena Valencia que ha remuntat que le ha pegat la volta al marcador en este último partit de la pretemporada y ahí está el balanç tres victòries un empat y no más dos gols encaixats en cuatro partits y ese es el balanç a la pretemporada del Valencia abans del debut en la Lliga el próximo diumenge Mestalla davant el llevant pilota amb un defensa la trau Mangalá no arriba Uro Rácica y ese pilota el Servi Mangalá ve Mangalá que ve Mangalá ahí como ha ficado a cama pero a tallar ese balón que recupera el Cartagena la pilota a la izquierda lleva a Fran Pérez tocante ese primer balón defensa en Fran Pérez ese pilota va Yunus también ahí Yunus usaba a Fran Pérez a las pentas del jugador del Valencia del Cantera y la pilota que va a ser Peral Cartagena el único partido que no hemos podido ganar en esta pretemporada es frente al Levante tenemos la oportunidad de buscar la revancha el próximo domingo sí señor empataren davante el Levante pero bueno el que conta es el partido oficial y eso será el diumenche en el inicio de la Lliga ahí también volen guañar Valora del Cartagena pencha de Islaria la trau paulista de Cup y se va a los rebuchados Hugo González en la pilota con la entrada dura entrada dura entrada dura que le han fet ahí a Hugo González salsa estos son de goma estos son de goma todavía y la falta ya en el minuto 88 de partida Hugo que está jugando arriba junto a Rubén Sobrino sí ahora pasa a Hugo González Rubén Sobrino es de avanters Fran Pérez en banda dreta en compañía de Les Blanco que está por la izquierda y al César lo que es de César cuando Cáñin se siente futbolista y hace las cosas que tiene que hacer en el campo como futbolista es un crack bueno pues ahí está jugando ante la Valencia o me equivoco Ville Molina sí señor porque es un pedazo de jugador es un pedazo de jugador va a demostrar la calidad impresionante un golaz el de Cáñin que tiene que ser un jugador importante también en esta nueva temporada pero a Valencia trae la pilota ahí a las centelles el balón llarg este es el minuto 44 89 de partida esto se va a acabar en victoria valencianista un Valencia invicta en esta pretemporada que es un bon balance sí señor acabar en bones sensaciones la pretemporada tenéis tres victòries tres victòries en quatre partits un empat i només dos gols encaixats en quatre partits ja dic es el balón llarg es el balón llarg la pretemporada que también evidentemente per damunt de los resultados que son positivos el más importante lo que estamos diciendo que el equipo competece que el equipo jugo aquí jugo y contra quien jugo siempre da la cara y el que está claro y buen retabón en este partido es un Valencia ordenado en el terreno de choc que tiene las ideas clares que defensa bien que no me han quejado gols en cuatro partidos en esta pretemporada que faixa presión alta, que busca los contras rápidas todo eso lo que se ha trabajado en esta pretemporada y lo que hemos visto dos minutos de fechir, Víctor hasta el 92, por tanto, nos vamos a marchar, ya ha cumplido el minuto 90 de partido, córner a favor del Cartagena pues ahora ni a ese córner venga, ni a qué defensarlo, ve para evitar que el Cartagena marque en estos dos minutos de fechir el partido está ya víspera sentencia en el 3 a 1 pero no ni a qué confiarse, ni molt menys fins al final, ni a qué ser competitivos, a lo amún que trae Uro Rácic, la pilota ahí que la trae el Servi, llarga, busque la contra busque la contra, Rubén Sobrino arranca Rubén Sobrino, Rubén Sobrino al final le han llevado al final le han llevado estaba Les Blancosol le ha sobrado un toque estaba así Les Blancosol Nisha contra del Valencia el último toque ya tiene que realizar el pase por encima del defensor de todas formas también es que Alex es mucho más rápido que Rubén hay un detalle fíjate salía Sobrino y junto a él tres de los canteranos como auténticas balas Alex Blanco Hugo González y Fran Pérez buscando esa posibilidad de remate finalmente se cruzó ahí providencial el jugador del Cartagena evitando la opción de remate a portería del Valencia pues eso se va a acabar ya se van a cumplir los dos minutos ya de fechit de este partit última prueba última sacha abans del debut en la Lliga davant del Levant y el Valencia que va a acabar amb victoria este partido davant del Cartagena 3 a 1 ahí está Guillem Molina Guillem Molina Herrere buscando a Paulista Paulista la pilota Paulista Mangalá ahora tranquilito tocar y que no se lesione nadie no se lastime nadie se ha acabado ya eso se va a acabar ya y ya está y ahí está el final del partit el último partit de la pretemporada que acaba en victoria valencianista 3 a 1 davant el Cartagena amb el doblet de Canguin i Xegolás del 3 a 1 sí senyor un Valencia que ya dic que fica el punt final a esta pretemporada invicta no ha perdut ni un partit el Valencia tres victòries un empat dos gols només encaixats y el que dien bones sensacions en quanta resultats y también quanta i match eh porque el equip teclar el que vol Javi Gracia y Wechekuta sobre el terreno de Cho Víctor Barea satisfacción por lo tanto en este cuarto partido de la pretemporada una prueba más pero con un resultado positivo con la reacción del equipo en la segunda mitad después del tanto del Cartagena el doblete de Canguin el gol de Jason el debut de Fran Pérez oportunidad también para los canteranos y en definitiva acumulando esas sensaciones muy positivas el equipo de Javi Gracia en lo que hemos visto hasta el momento en lo que llevamos de pretemporada ahora ya a la vuelta de la esquina el estreno liguero frente al Levante Unión Deportiva el partido disputado aquí en el Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna buena noticia también el hecho de que ningún futbolista se haya marchado con ningún problema físico y a partir de ahí última semana de trabajo pero hoy el equipo volvió a responder y sumó esa tercera victoria de la pretemporada bueno pues la victoria la victoria para atancar la pretemporada Valencia así en el Antonio Puchades que has podido ver a través de la app de la web del Valencia escoltar-la per la rádio ixe 3-1 final ho hem dit Ricardo Aria un equipo sòlid un equipo segur un equipo que nomás hoy han queixat un gol en propia porta no jugada ahí de mala sort de Gavi Paulista pero he dicho dos gols nomás en cuatro partits y yo me quedo en la idea clara d'este Valencia seguretat ser un equipo sòlid y así ràpid en exes contras ràpides exes transiciones rápides que es lo que lo que hem vist en un doblé de Kangin que ha estat espectacular un molt bon con Dovia bones sensacions avans del debut si disciplinado un equipo estamos viendo un equipo totalmente disciplinado trabajador casi casi rozando el hermetismo un equipo que a veces ofrece muy poquitas opciones a los contrarios pero yo me quedo con la esperanza de que bueno se ha puesto el equipo contrario 0-1 y que tú has sido capaz de levantarlo y encima ofrecer esos 10-15 minutos buenos rozándolos muy buenos de pues bueno de verticalidad de alegría de juego y de goles que es lo que al final que es lo que que te ofrece la tranquilidad y la alegría de ganar un tercer partido por lo demás pues vamos a ver vamos a esperar con no sé con ilusión vamos a ver el inicio de la temporada a ver que se nos presenta a ver que como van como van los movimientos pero sobre todo lo que decíais vosotros no que acaba el partido no ha habido ningún contratiempo ninguna lesión y que están todos aptos eso es lo que más me alegra de todo y que el Valencia y darle enhorabuena darle enhorabuena a Canjín porque la verdad que tanto él como Condovia como un par de detalles de algunos más pues han realizado un muy buen encuentro sí señor pues ahí estamos vejando los gols del Valencia los gols ahí sí señor y las jugadas en este partido en esta victoria para tancar la pretemporada del Valencia en remontada en este 3 a 1 final y ya diremos ahora pues el el que todos queremos la Lliga el debut en Mestalla davante el llevante eso será el diumenche a partir del snow de la nit las sensaciones positivas bones de la pretemporada las ideas clares que tiene el equipo pero ahora ahora viene lo bueno la competición oficial ahora viene lo bueno y los puntos en juego y sobre todo el jugarte algo ya cada partido cada semana bueno pues anemos a fijar el punto y final a esta retransmisión que puedo ver a través de la app y la web del Valencia en exclusiva escoltarla por la rádio gracias Víctor Barea Ricardo Arias el diumenche mes así ya digo te lo hemos contado con los comentarios de Ricardo Arias de servidor gracias a todo el equipo de WCF Media porque ha estado como siempre un trabajo impecable para duros esta retransmisión ahora a partir de ahora ya comienza lo bueno será en Mestalla el próximo diumenche ahí estaremos en Ixe Valencia llevant muy buena nit y buen cabo de semana WCF Radio donde mejor son en los gols del Valencia